a este nuevo episodio de Crónicas del Narrador. Hola, familia nocturna. Buenas noches. Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos a otro episodio de Crónicas del Narrador. Díganme, por favor, si me pueden ver, porque aquí me aparece como si no hubiera nadie, nadie conectado. Qué gusto verlos. Muy bien. Si me escuchan, si me ven. Me sentí por un segundo... ¿Cómo se llamaba? Esta actriz cantante que se me ve, me escucha. Me sentí un momento... Ella. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero qué guapo. Muchas gracias. Qué lindo. Oye, mucha buena vibra de un tiempo para acá. Gracias, gracias. Mi belleza física. Gracias. Muchas gracias a todos por las buenas vibras, los buenos deseos, el apoyo que le están dando al canal. Perdón que me quite de la cámara un segundo, pero es que ¿cómo vamos a estar aquí sin un triángulo que sea parte de este set? Ya estamos aquí. Una vez dicho esto, veamos si nos está acompañando Marijó. Marijó, cuando gustes entrar. El día de hoy vamos a estar en vivo aquí en Crónicas del Narrador en el que vamos a hablar acerca de los montes apalaches. Así es que vamos a ver qué tal se pone... Talía, Talía, exactamente, Talía. Ella, ella misma. Dicen por aquí... Ah, por favor, Familia Nocturna, háganse presentes en el chat para saber de dónde vienen, de dónde están y de dónde son. Perdónenme. Ya saben, Familia Nocturna, La Lunita, Fantasmas Nocturnos, Fantasmita y Lunita. Si vienen de Relatos del Lado Oscuro, está el librito o está el Solicito de Se Oscuro. Y si vienen de otro canal, pongan un símbolo que diga de qué canal vienen. Pero recuerden, aquí, esta noche, en los en vivos, que son los lunes y los miércoles, todos somos Fantasmas Nocturnos. Vamos a ver... Muchas gracias por el super chat. Dice, si los escuchamos, nos traías vueltos locos. Hubo un poco de eso. Si se dieron cuenta que el video salió para... Para hablemos de lo que no existe. Entonces, a última hora se tuvo que hacer el cambio. Bueno, una disculpa. Mil gracias por venir para acá. Una disculpa por el retraso. Pero vamos a ver, déjenme... Tengo que monitorearme. Mientras... Mientras estamos aquí... Ah, déjenme un segundito. Les recuerdo a todos los que me están viendo, para cuando vean este video, que lo normal, lo normal, es que el video en el que salgo, estoy platicando, o sea, el en vivo, se queda online hasta que remasterizamos el audio y hacemos cortes, digamos, en el momento en el que leemos algunos de los saludos, o que hay pequeñas pausas por cuestiones técnicas. Todo eso en la remasterización lo eliminamos o lo dejamos nada más en segmentos específicos para que no sean tantas pausas. Entonces, si en algún momento no llegan al en vivo, lo pueden ver después en la repetición y en la repetición va a estar ya remasterizado. En un momento más nos va a acompañar Marijo y vamos a contarles primero nuestras historias de los Montes Apalache. Pero una vez que terminemos esta parte, vamos a iniciar la dinámica en la que ustedes nos cuentan historias. También recuerden que antes de los en vivos, nosotros publicamos en nuestras historias o en Instagram una historia que dice hazme una pregunta y ahí nos pueden preguntar algo acerca del canal o algo acerca de cualquier tema que quieran conocer de esta temática. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a darle la bienvenida a mi querida co-host Marijo de Paranormal Stories by Marijo. Así es que... Marijo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, qué gusto verte, qué gusto verte. Ya sé, hola a todos. Oye, ¿la última vez fue cuando estabas malita de lo de los estudios y eso o ya había pasado cuando fue la antepasada? En tu canal, o sea, el envío pasado, el lunes pasado fue cuando andaba mala y el siguiente estuvo bien, que fue en mi canal. Entonces, ¿ya ahorita cómo andas? Yo espero que bien. Súper bien. O sea, por cuestiones de tu salud, pues, o sea, ya has mejorado, ya no has traído ese problemita. No, ya no. Bueno, la alergia la tengo toda la vida, pero ya me siento bien. O sea, ya estoy probando otra medicina y todo. Entonces, ahorita andamos bien. Súper chido, súper chido, porque aquí ya sabes que todos te mandamos súper buenas vibras y queremos que andes así como que al 100. Ay, sí, muchas gracias. Pero no, sí, estuvo potente la vez pasada. Sí, 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 sí me acuerdo. Y digo, ya tenemos ratito de conocernos. No me había tocado que te pegara tan, tan duro. Pero bueno, son de esas veces. Sí, pues, es que alergias de otoño para mí son las peores. Ah, ¿en serio? Sí. Cuando va cambiando ya de verano a otoño, me muero. O sea, tengo que estar medicada las 24 horas y no. Oye, ¿y son antihistamínicos? O sea, ¿terminas noqueada en cama o es nada más contra alergias? Sí, son antihistamínicos, pero me lo tomo antes de dormir y justo al despertarme, entonces como que ya se pasa. O sea, ahorita no tengo sueño para nada. Ok, ok, ok. Oye, ahí te va. Les estaba contando que el día de hoy pues no nos acompaña la ruleta. Pero tenemos las dinámicas con las cuales nos van a contar su historia. ¿Qué te parece? Se me ocurría que les podemos contar para no hacer tanta interrupción acerca de lo de los montes apalaches. Contamos nuestras historias porque este tema está súper interesante y terminando ya nos vamos directamente con la familia nocturna que ellos nos cuenten su historia. Ok, vámela. Oye, nada más para la gente que nos está escuchando, familia nocturna, todos los que nos están escuchando, no importa de qué canal vengas, a los fantasmitas, hagan por favor su... Pero no importa de dónde vengan. Aquí todos somos fantasmas nocturnos y hay una cuestión que les tengo que decir. Recibimos muchos comentarios en los últimos videos acerca de las narraciones que nos comparten. Entonces, estuvimos platicando Marijo y yo y creo... Voy a decir dos pues lineamientos que entendí que son los que queremos poner. Si me hizo... Si me hace falta algo más, tú me dices, Marijo, ¿va? Lineamiento número uno, querida familia nocturna. Vamos a poner un límite de tiempo de cinco minutos. Máximo, máximo, máximo. No te apresures, no tienes que estar acelerado contando tu historia, pero intentar... O sea, muchas de las historias son como hiladas que iniciaron en un punto y continuaron después y después. Hay que agarrar un fragmentito y un máximo de cinco minutos. Y punto número dos. Intentar nada más cuidar ciertas palabras porque no ha habido mucho, pero me llegó el rumor que YouTube se está poniendo muy loco con la censura y no queremos que nos tumbe el en vivo. Entonces, ya saben que hay palabras, hay medias oscuras y como ya saben cuál y utilizamos desvivir, desvivieron, se autodesvivió y cosas de ese tipo. Si es algo medio oscuro, busquen algo descriptivo, pero que no diga la palabra en sí. ¿Me faltó algo más, Marijo, aparte de estos dos lineamientos? Habíamos acordado que si tenían más de una historia que contar por cada turno que se les dé, nada más se cuente una. Y en otra ocasión, si vuelven a ganar, pueden contar la siguiente, pero por llamadas, solamente una. Una. Para que tengan oportunidad, para que sigan participando y para seguir dentro del margen de máximo cinco minutos. O sea, cinco minutos significa que no se estiren a utilizar los cinco. Es lo que dure la historia, lo que dure. Si duró uno, si duró dos, si duró tres, no importa, no pasa nada. Máximo cinco. Pero el punto es no pasarnos de ahí. Y sí, una historia por persona y así podemos irle dando la vuelta y tal vez terminan siendo más de cuatro personas por episodio, lo cual estaría bien cool. Entonces, familia nocturna, fantasmitas nocturnos y toda la familia que está en esta noche, díganos si les gustan estas dos reglas con los cuales creo que se va a poner mucho más sabroso. Mientras les voy diciendo, recuerden que los en vivo son lunes y miércoles siete treinta de la noche, horario de la Ciudad de México. Los lunes aquí en Crónicas del Arrador, los miércoles en Paranormal Stories by Marijo. Actualmente están en YouTube y para la gente que nos hace los super chats, ellos tienen una sección en la que les damos la oportunidad de que nos cuenten las historias. Recuerden que hicimos divisiones, en un principio solo hacíamos la palabra secreta y las personas nos decían, oye, es que yo a veces no escribo tan rápido y pues así siento que jamás voy a contar mi historia. A raíz de eso creamos varias dinámicas pensando en que realmente todos tengan una oportunidad de contarnos su historia. Entonces, estas dinámicas realmente son para que todos tengan esa oportunidad y desde ahí los del super chat tienen una sección y una oportunidad para que si tú subiste un super chat y tienes una historia, vas a tener un espacio para contarlo. Ok, yo una vez dicho esto, comenzamos con las historias de los zapalas chiches, ok? Ok. Primero, lo primero, Marijo, tengo una queja hacia ti y hacia tu persona, la neta. ¿Cuál? Además, está demasiado bueno la temática. Pocas veces me había topado con un tema que me empezara como que a cautivar tanto porque me topé unos videos que dije ¿de qué carajos están hablando? De hecho, para la gente que vea la portada que había subido originalmente, es un UFO, es una nave espacial porque lo primero que había visto eran puras cuestiones de avistamientos y la verdad no me había llamado la atención, era como que no porque no me llamen la atención los avistamientos, sino porque en particular las historias que vi no eran tan llamativas, era una persona como que extendiendo mucho una situación muy chiquita, pero dije oye, ¿y si busco en inglés y madres? Madres, o sea, para la gente que hable inglés, bueno, ahí también tiene el traductorio de las descripciones, les súper recomiendo buscar Montes Apalaches en inglés en YouTube, hay una cantidad de historias ridículamente grandes de todos colores y sabores y verdaderamente ponen estos lugares como, o este lugar como un lugar sumamente macabro y embrujado y al final de nuestra sección les voy a contar algo que decían las reglas que tal vez es algo que Marijó trae porque no hemos platicado qué es lo que va a decir que alguien, pero las reglas que debes de seguir si vas a los Apalaches. Cuando las vi dije, no, están tremendas, me gustó mucho, así es que... De hecho, hay una caricatura que está como basada en los Montes Apalaches. ¿Ah, sí? ¿Cuál caricatura? Gravity Falls se llama. Y esa caricatura, esa serie está loquísima, pero son... O sea, todo está inspirado en los Montes Apalaches, en todo lo que se ve, en todo lo que se vive ahí. ¿Ah, sí? Está muy buena la verdad. ¿Tú la has visto? Sí, es que era cuando yo estaba chica, o sea, ya tiene rato, pero sí está muy buena. Yo la veía y yo decía como que pues esto está bien fumado, ¿verdad? Pero no, ya que sé el contexto, ya es como, ah, porque, bueno, naturalmente hay más historias en inglés sobre los Montes Apalaches porque el área está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, por eso hay más historias en inglés. Claro, claro, solo que, igual que como el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Diablo y todos estos lugares que también están fuera de lugares de lengua, del español, pues, yo creía que los Apalaches iban a tener muchas personas ya que es un lugar de, o sabemos, dentro de tantas situaciones, ¿no? Pero no, realmente permanecen vírgenes en inglés y eran demasiadas y sí, digamos que la diferencia entre, en cantidad, entre las que están en español y las de inglés sí es, es un mar de diferencia. Pero, oye, sin prolongar tanto esto, cuéntame tu historia de los Montes Apalaches, por favor. Ok, yo tengo varias. La primera que escuché, que de hecho está la, o sea, vi un video sobre esto, fue sobre, era la, pues, la chava, su esposo y su bebé, ok. Entonces, los Montes Apalaches obviamente, pues, es una zona enorme de bosque, ¿no? Pero, pues, sí hay áreas donde uno puede, pues, andar caminando y el paseíto, ya sabes, ¿no? Entonces, se estacionaron como en las afueras y pues ya dijeron, no, pues, nos bajamos, hacemos la caminata y ya nos vamos. Entonces, bueno, o sea, se estacionan, se bajan y ya van entrando al bosque y, pues, el sonido normal del bosque, ¿no? O sea, de que los insectitos, el aire, las hojas moviéndose, los pajaritos de lejos, cosas así. Entonces, ya tenían unos cuantos minutos ya de estarse adentrando en el área, en el bosque y decía esta chava que escuchaba como un pájaro pero que tenía un, ¿cómo se le dice? Un pillar. ¿Cómo se le dice el sonido de los, de los, de los pájaros? Ah, entre grasnillo y pillido, pero sí, sí, sí. Ajá, bueno, lo tenía así como muy agudo pero pues era como de que, pues, es un bosque, o sea, pues, ¿qué esperabas, ¿no? Ajá. Entonces, ellos iban caminando y seguían escuchando los ruidos normales pero de repente se empezaron a dar cuenta que, que este grasnido, vamos a dejarlo así, sonaba muy cerca, o sea, no importaba cuántos metros ellos caminaran, ese sonido estaba cerca, 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 cerca. Y al contrario de que, o sea, si un pájaro está en un árbol y tú sigues caminando, pues lo escuchas pero se va quedando atrás el sonido, ¿no? O se va moviendo, no lo escuchas aquí encima. Entonces, se estaban dando cuenta de esto, de que estaba aquí encima el sonido y cada vez era más fuerte y más y más y más al punto en el que cada que se escuchaba a ellos les lastimaban los oídos y la bebé empezaba a llorar, o sea, de que ya era un ruido muy potente. Entonces, ellos siguieron caminando, escuchan cada vez más cerca y de repente ahí fue donde se pararon y dijeron, a ver, algo aquí cambió, ya no se escuchaba ningún ruido, además de ese sonido de pájaro, de pájaro. Y entonces, o sea, que un voz que se quede en silencio total es mala señal porque es de que, pues ya todos corrieron, ¿verdad? O sea, ya nada está haciendo ruido porque todos están escondidos. Entonces, ellos, o sea, la pareja dijeron, como saben qué, vámonos, algo aquí está raro, o sea, ya no nos sentimos bien. Entonces, se dieron la vuelta y pues ya empezaron como a caminar rápido ya para salirse y seguían aquí con el sonido dale, 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 la bebé llora y llora y llora y llora porque el sonido ya era demasiado. Entonces, ya corren, lo que se escucha de ambientación es mi gato, disculpen. Es parte para generar este mood de terror. Ajá. Entonces, ya cuando van saliendo, ellos tienen una regla que es no voltear hacia atrás. Cuando escuchas un ruido, no, no debes voltear. Y entonces, se escuchó como, ya saben, ramas rompiéndose, pasto siendo como pisado, cosas así. Y que todavía la chava le dijo a su esposo, no vayas a voltear. Ya se estaban subiendo al coche. Y dice que el esposo, pues, o sea, por instinto volteó porque ya demasiado el ruido de que venía atrás de ellos. Y que vieron una figura enorme como, dicen que era totalmente negra, pero la cara era blanca. Que venía atrás de ellos y estaba parado en dos patas. O sea, como, no sé, como un humano, figura humanoide que no le alcanzaron a ver qué facciones tenían la cara. O sea, totalmente blanco y los puntos de los ojos negros. Entonces, que ellos se suben rapidísimo y que esa cosa ya venía corriendo hacia ellos. Entonces, o sea, sacan el coche y se van y todavía alcanzaron a ver cómo la figura se queda como unos segundos viéndolos a la orilla del camino y se vuelve a meter. Y aquí la chava fue donde le reclamé y le dice, te dije, te dije que no debías voltear. O sea, esa es una regla. Cuando escuchas algo, no, no lo escuchaste. Si crees que viste algo, no, no lo viste. Y lo único que tienes que hacer es huir. Entonces, como él volteó, pues fue que pudo ver que los andaba persiguiendo y como que por eso los acabó de perseguir, pero pues ellos se fueron en el coche. Es que está cañón los apalaches porque mencionan muchas historias como de fantasmas, pero también de críptidos y también de criaturas que son como, o sea, ya ni siquiera las llamaría críptidos, como, no sé si entidades demoníacas como si fueran animales, no sé si animales mutados, no sé si algún tipo de entidad que toma forma como si fuera un animal y no es un demonio es otra cosa. Inclusive, algunos hablaban de entes no humanos y hay una historia que fue la primera que me topé que dije, ¿qué es esto? Y hablan de un guardabosques que estaba, que ya tenía tiempo trabajando ahí y de repente una noche empezó a ver como un venado, pero un venado extraño, o sea, un venado, no tenía una trompa larga, tenía una trompa chata, los dientes tenían las fauces y se veía como un líquido que le chorreaba y no tenía dientes normales, tenía puros colmillos y se veía cuando lo veía que tenía como una mirada inteligente y que en algún momento vio que le sonrió y que toda la noche ese venado estuvo rondando por donde él estaba y es que hay una regla también en los montes que es que si al momento de voltear te topas con algo que ya te estaba viendo, nunca le apartas la mirada, tienes que mantenérsela. Como él lo sabía, todo el tiempo se le quedaba viendo hasta que el venado se iba. Dice, pero estoy seguro que me estaba cazando y que si hubiera roto alguna de las reglas de ahí probablemente no estaría contando esta historia. Como ese tipo de criatura jamás había escuchado una criatura de ese tipo de descripción y ahí hay varias. ¿No has escuchado la leyenda del huendigo o huendigo? Ya no sé cómo se pronuncia bien. Sí, sí, claro, pero vamos, cuéntame tu versión porque he escuchado varias de esas. Bueno, yo a lo que, a la descripción que estás dando yo creo que lo que se topó fue uno de estos, un huendigo, que ya no sé cómo se pronuncia huendigo, huendigo, bueno, que sí, es así, o sea, es que se supone a lo que yo entendí, si me acuerdo bien, porque le digo que luego son tantas cosas que uno se confunde, ¿verdad? Por lo que yo sé, este era humano, hizo algún tipo de pacto o algo así y es entonces como que se, y tampoco es como un skinwalker en así tal cual, tampoco, o sea, el huendigo siempre tiene esta como característica de parecer venado pero parado como en dos patas. Ah, no sabía que parecía venado, yo había escuchado del huendigo o huendigo que era antropófago para empezar, este, que por medio de... ¿Qué es antropófago? Come personas. Ah, ok. O sea, se alimenta de... Hay una película que creo que es de finales de los 90 que se llama tal cual así y te habla de una colonia norteamericana que está, tal vez nada, que son los apalaches, no estoy seguro dónde están asentados y que por un momento de hambruna una persona empieza a cazar al resto de las personas del asentamiento y se los empieza a comer y a raíz de eso obtiene, digamos, la maldición del huendigo y se transforma en uno de los primeros huendigos. Sí. Sí, prueban carne humana. Ajá. Exactamente. Bueno, es que hay varias historias porque hay unos que hablan directamente como que una posición y que los va transformando medio similar a los Skinwalkers porque los Skinwalkers está raro que de repente parece que sí hay un momento como de fusión entre un espíritu no humano y el cuerpo del humano y que entregan todo por estas cuestiones de poder y es donde los muta. Parece que hay algo de relación pero no que sean lo mismo sino en ese episodio y hay otros que hablan directamente de una mutación a raíz de la ingesta de comer otra persona pero entiendo que conforme comienzan a comer más carne humana se transforma en un tipo de adicción que ellos ya no pueden dejar y entonces se vuelven unos cazadores feroces y poco a poco van perdiendo la humanidad hasta transformarse en un tipo de bestia salvaje Ok ¿Sí va por ahí más o menos? Sí ahorita que dijiste eso es cierto comen carne humana pero hacen un tipo de pacto y luego pasa esto de la carne humana y es que se transforman en esta criatura que es sumamente peligrosa para un humano normal porque efectivamente están buscando comer más carne humana entonces por eso la gente les huye y todo porque pues sí te persiguen hasta que te comen hasta que te comen literalmente Ajá Tú te transformaste en el sándwich en el lonche Ajá repetida es la que parece un venado esqueleto o sea esqueleto de venado más bien Es la que parece esqueleto de venado Ajá Sí Están así como pegudos y grandotes y ay no qué terrible Hay una película buenísima sobre ese tema nada más que no me acuerdo cómo se llama ahorita Es ok me tienes que decir porque no aparte de la que te dije no recuerdo otra que haya sido de esa temática pero o sea el Wendigo o el Wendigo tiene muchísimo tiempo porque recuerdo que hace muchos años la compañía de Dulce Sonrix había hecho monstruos de bolsillo y eran unas cajitas ¿Sí lo llegaste a ver alguna vez? Me acuerdo de eso de Sonrix pero no no eso Te daban como un monstruito era así de goma y adentro traían no sé si recuerdo si tres o cinco cartas y esas hablaban como de monstruos a nivel mundial y una de las cartas era el Wendigo entonces y te hablaban que vivía en los bosques y que comía humanos y que era muy peligroso y todo eso entonces eso te estoy hablando de los 90 y ya se veía que era diferente entonces yo creo que si viene del folclore norteamericano hace mucho tiempo y bueno nada que viene todo esto de los apalaches que viene siendo si viene de ahí la historia del Wendigo está cañón muy 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 antiguo realmente oye y de las reglas tú las apuntaste las reglas porque yo hice un listado y estaban muy interesantes no por ahí o sea hace un tiempo hice videos sobre este tema y creo que se me traspapelaron pero de las que más me acuerdo es de esas de en cierta bueno más bien cuando está oscureciendo en estos lugares cierran puertas y ventanas y ya no las vuelven a abrir ya no se asoman ni siquiera para afuera esa es una la segunda era de que si escuchas algo no no lo escuchaste o sea vas a hacer como que no escuchaste nada ni vas a hacer nada 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 para investigar y tres si ves que algo se mueve en el bosque si tú crees que viste algo raro en el bosque tampoco no no viste nada no vas a hacer nada no vas a voltear a ver porque pues puede que no más estén esperando eso para atacarte entonces mejor hacer como que nada pasa y irte a encerrar a tu casa tal cual tal cual era de las digo como complementarias y tal vez repitiendo alguna si escuchas un silbido que te está llamando no escuchaste ese silbido no te están llamando no hagas caso si escuchas una voz que habla tu nombre y te habla desde desde el bosque sigue por tu camino y no escuchaste esa voz el cuál era el otro es ok si algo te sigue y estás seguro que te está siguiendo escuchaste el crujido de hojas notas que por cada paso que das da un paso por ti nunca corras tú mantente y sigue actuando como si no te estuviera siguiendo jamás bajo ninguna circunstancia y no importa que pase silbes nunca silbes en esos bosques porque te van a ubicar y te van a cazar nunca entres al bosque de noche cuando estés en un lugar que ya hayas cerrado puertas y ventanas en la noche no los vuelvas a abrir bajo ninguna circunstancia no importa este que ya estés viviendo ahí no importa si es verano no importa si es invierno no importa nada una vez que oscureció y cuando cierres puertas y ventanas tienes que hacer que permanezcan cerradas si sales al bosque en la noche lo cual está prohibidísimo pero si llegas a salir nunca lo hagas solo siempre tienes que ir acompañado de un amigo y si te cruzas la mirada si si te cruzas la mirada con algo y te das cuenta que te estaba viendo ya no apartes la mirada de él te tienes que esperar hasta que él aparte la mirada de ti o muy probablemente esa va a ser la última mirada que veas estas o sea que clase de reglamentos espeluznantes estas de acuerdo si ya se es como lo lees y tu ah ok o sea ya mejor me muero ajá y fíjate que vi personas que decían así como que yo empecé a retomar no lo decía uno una persona todo el reglamento lo tomé de un montón de videos que iban dando como que sus reglas de cuando ellos van y vi que varios o sea había algunos que decías es show pero había un par que realmente estaban asustados y te estaban dando como que una alarma no lo hagas si vienes aquí no lo hagas y dije que clase de lugar es ese duda tu irías a los apalaches si ay es que a mi me encanta todo eso y me encanta como el nerviosito el nervio pues así como de de que tal vez me encuentre algo eso eso a mi me encanta pero de hecho cuando yo google sobre este tema vi que hay paseos guiados dentro del bosque porque es una atracción también o sea en algunos puntos en algunos estados ya ves que abarca varios estados en un punto o sea de que hay hay un claro por allá bueno entonces guiado lo llevamos hasta allá hay un montón de carteles bien raros en el paseo donde dice no te salgas del camino porque no vas a poder regresar no pases de este punto porque ya no vamos a responder por ti o sea un montón de cosas que si están así como ok entonces realmente que está pasando aquí también si buscan en tiktok o en otras pues si así como aplicaciones de videos tipo en apalacha o avistamientos o cosas así le salen de los guardabosques videos de lo que han grabado y de verdad las criaturas están bien raras ya si era lo que decían que algo de los grandes como temores y atractivos a la vez eran los críptidos o sea que las criaturas que ahí te topabas no las veías en ningún otro lado y pero pero las historias de fantasmas yo me topé con dos que se me hicieron súper espeluznantes la primera hablaba de un guardabosques que ya tenía también tiempo trabajando ahí y en el lugar vivía una familia y entonces un día viene un señor que es el esposo el papá de dos niños de esta familia y viene a hablar con él y dice que le pasó algo muy raro la noche anterior que él estaba afuera en una fogata y que ve que viene un hombre caminando y lo ve totalmente quemado pero totalmente quemado dice así como una parte del todo había encendido en llamas y aventando humo y venía caminando como que no se percató de que yo estaba ahí y yo nada más como lo vi no le aparté la mirada y después dice como si no lo estuviera viendo y ya entonces este guardabosque se le hace muy rara la historia y así queda una semana después la casa de esta persona se incendia y encuentran al tipo totalmente quemado como en una posición como si estuviera caminando y fue el guardabosque se acordó de la historia y decía es como si se hubiera visto a ti mismo en esta tragedia pero tiempo antes esa historia fue como alucinante la otra que vi es la encuentran en el canal del documentalista que saludos al buen y en el canal aparecía sobre el coro de los fantasmas y esa estuvo estaba muy buena hablan que cuando hicieron la inauguración de un hotel las personas comenzaron a escuchar como un tipo de zumbido que si prestabas atención parecía un coro de cientos de personas la situación quedaría ahí porque dicen que ahí hay un viento muy fuerte que por las copas de los árboles por la altura por el nivel de soledad la falta de ruido que sería normal que escuches como un tipo de zumbido y lo puedas confundir como en un efecto de pareidolia con voces cantando pero la situación es que los guardabosques comenzaron a recibir cada vez más llamadas de diferentes personas que iban de visita para hablar sobre que estaban viendo grupos de fantasmas y entonces hubo un tipo que lo encontraron que ya estaba medio tocado que semanas atrás él había llegado de visita desapareció cuando lo encuentran está medio loco y él está hablando que estaba en una piedra y la piedra de repente se hizo como un tipo de portal y comenzó a salir como una fila interminable de fantasmas y se veían como que con toda la ropa desgarrada iban cantando algo y entre más le ponía atención en la canción como que se iban desgarrando más los fantasmas iban volviendo como que más muertos no se veían como vivos fantasma sino muertos fantasmales ajá es que de hecho hay una mame te gritaron no hay un niño llorando ah ok para darle más sentido al sonido de fondo es que de hecho hay una pues como una raza le dicen como de criaturas que viven ahí en los montes apalaches o le dicen su raza o una cosa así salen de noche y tienen los ojotes así grandotes sus ojos son azules por eso no salen porque les cala el sol entonces solo salen de noche y ellos no no hacen nada o sea no es como que te casen o algo así pero se supone que ellos tienen ahí viviendo desde la creación de la tierra casi casi pero ellos nunca salieron como a pues sí evolucionar y por eso se quedaron como con esa o sea su raza así se quedó no como nosotros o sea similar a las historias que hay de chaneques a luches como si fuera una raza que vive en ciertas zonas y simplemente no se desarrolló más sí pero ellos se supone que sí pues son como humanos son como nosotros nada más este pues sí en otro hace miles y miles millones de años pues como una tribu y no tan evolucionada físicamente ajá sí están están chiquitos y te digo tienen los ojotes así grandes y todo porque luego ya ves los animales nocturnos tienen los ojos grandotes entonces así así son ah ok como si estuvieran adecuados para ver de noche como para cazar sí solo salen de noche en el día están ocultos entonces como que también puede sonar a eso ojos de luna dijiste ajá gente con ojo luna o algo así ajá oye alguna última historia que tengas de los apalaches o estas serán todas no tengo una más que es sobre fantasmas de hecho este esta es de era un grupo de ay como se le llama como de despedida de soltera o sea eran varias mujeres que fueron a a un airbnb aquí en a las orillas de los montes apalaches pero ellas querían como pues la fogatita ya sabes el frío la naturaleza cosas así por eso es que se fueron ahí entonces esta chava que cuenta esta historia dice que era un airbnb era una cabaña viejísima o sea como de los años 1900 o sea muy muy antigua y que tenían cuartos muy grandes y ellas nada más eran como seis entonces se quedaron todas en un en un solo cuarto porque había camas dobles entonces se quedaron de dos dos y dos ¿no? y pues bueno ver una película ellas empiezan a quedar dormidas poco a poco pero esta chava tenía el sueño mucho más ligero que es más entonces no se puede dormir entonces estaba como queriendo el celular y escuchó así como cuando la madera cruje que la estás pisando y ella volteó el celular así alrededor pues para ver quién se había levantado y no no vio a nadie levantado entonces pues bueno sigue en el celular y escucha otra vez así como que la madera cruje pero ahí dentro del cuarto ellas estaban en la parte de arriba pero o sea se escuchan y entonces mueve otra vez el celular y ve que en la cama donde está la novia y su sobrina que era era la más chica la sobrina no sé por qué hacen énfasis en esta en esta cosa de que la de que la sobrina estaba muy chica ve que hay una sombra que está al lado de la de la sobrina no y ella o sea ve con el celular y dice bueno tal vez es no sé alguna sombra que se está haciendo porque dejaron la luz de la escalera prendida bueno pero se quedó dice que tenía esta sensación que hasta se le ponían ya sabes los vellitos de punta de que ok algo aquí está raro verdad entonces que si yo así no se menza en el celular porque ya o sea ya que vio eso dijo ok no o sea me estoy sintiendo bien rara otra vez se escucha que cruje la madera vuelve a voltear el celular y ya no ve la sombra entonces dice ustedes pensarán ay que bueno pues ya se resolvió ya no vi la sombra verdad pero ella decía no está peor porque ahora puedo confirmar que eso no era una sombra que se estaba haciendo de afuera o sea es algo que si estaba ahí entonces dice que ok le dio miedo no quiso despertar a las demás porque ya están todas dormidas y dijo sabes que yo me voy a salir porque afuera había como una estancia chiquita y había un sillón y una televisión y que dijo no yo me voy a poner allá porque me da mucho miedo entonces salió y dice que estuvo ahí viendo la tele y haciendo su mesa como hasta las 4 de la mañana porque no podía dormir y que sobre todo no podía dormir porque se escuchaba que en el piso de abajo había muchos ruidos como que golpeaban los vidrios de la cabaña se escuchaba que la madera crujía como que alguien caminaba entonces bueno dice que se quedó dormida como en el lapso entre 4 y 6 de la mañana nada más a las 6 de la mañana vuelve a escuchar como un ruido y ya baja ya con luz de día a su maleta y esas cosas y en eso baja otra chava y le dijo este oye vino la novia o sea ya bajó y ella le dijo no yo pues aquí estaba fuera del cuarto toda la noche no pude dormir y pues no nadie ha bajado y que dijo como pero si yo la vi parada o sea yo la vi parada y que andaba caminando ahí entre las maletas y que le dijo pues no no yo no he visto a nadie que saliera del cuarto y que la chava se quedó pensando y le dijo oye ahorita que saliste que ya te despertaste bien ¿viste si la novia estaba acostada? y que le dijo pues no porque según yo ya se había salido y fueron a ver y todas estaban dormidas entonces fue otra persona que vio que ahí andaba algo pero curiosamente rondando con la sobrina entonces no no sé ahí que tenga que ver con la sobrina y que ya después ya que entregaron el Airbnb que les dijeron con mucho énfasis así de que oigan y si pudieron dormir bien o sea todo bien no escucharon nada todo bien pudieron dormir bien y que ellas así de sí o sea pero sí pues como que ellas sabían que ahí había algo ¿cómo en esos lugares ocurre mucho que si te pasa si gente si van a un hotel y les llega a ocurrir algo donde sea donde sea en cabaña o en ciudad y eso vayan con los recepcionistas platíquenles la experiencia y vean su reacción a ver si ya sabían porque a mí me suena que muchos ya saben pero lo tienen que guardar porque tal vez no le pasa a todos o tal vez tienen ahí el secretismo entonces revisen y si les llega a pasar esto ya saben que nos los hacen llegar para después estar con nosotros aquí su historia oye pero está cañón las historias de los apalaches me gustó yo creo que hay que retomar este tema con más sí 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 está padre o sea hay un montón de criaturas a mí me encanta pues la criptozoología ¿no? sí pero justamente en estos montes me llama la atención que lo que hay más es que todos o sea bueno cazan a las personas unos por diversión otros por hambre pero siempre son criaturas peligrosas para nosotros los humanos ¿ahí en los apalaches? sí o sea de 10 criaturas 9 son peligrosos para los humanos wow wow qué interesante y criaturas grandes supongo ¿no? sí casi todos están enormes hay una que le llaman el gato muerto de Cherokee gato muerto de Cherokee y dicen que si te lo topas pues huyas lo más lejos que puedas rápido grita ayuda lo que sea porque esa cosa mata por diversión mata por diversión ajá así como que te ve y órale y ya jaja qué risa y ya se va o sea oye y esa cosa es un críptido sí es como dicen que entre un león y un tigre pero que mide como 4 metros de largo y de alto está como unos 50 o sea de mi tamaño o sea si yo me lo topo lo vería a los ojos wow ajá está enorme y como 4 metros de largo sí es un gatotote ala o sea es más largo que este cuarto no te pases de lanza wow wow ok ok qué buenas qué buenas historias querida familia nocturna queridos fantasmas nocturnos cuéntenos por favor si les gustaría que siguiéramos retomando los apalaches porque se presta para varios episodios porque como pueden ver son historias tétricas de terror en el bosque solo que este es el mismo bosque entonces si les gusta esta temática podemos seguir abordando los siguientes en vivos si quieren que agarremos otra temática háganosla llevar ¿por dónde nos pueden hacer llegar la temática marijo que quieren que abordemos? yo creo por mail bueno yo sí yo tengo como más este orden por mail que mi mail es historias paranormales marijo arroba gmail punto com ahí nos pueden enviar más o menos de qué temas les gustaría o si de este tema les gusta algo en específico porque hay brujas criaturas fantasmas o sea es un iceberg gigante y nosotros estamos como que apenas así como que haciéndole hacia la puntita entonces podemos seguir con este tema o cualquier otro a este mail o el tuyo narrador o por donde tú me encanta que te manden que te manden al tuyo lo que quieren que veamos en los en vivos si quieren que veamos de este tema algo en específico o quieren que veamos otro tema háganlo llegar a marijo y los que tengan o los que estén más repetidos ese va a ser los temas que vayamos tomando me gusta me gusta muy bien una vez dicho esto gente ¿te parece marijo si pasamos ya a que nos cuenten sus historias? sí claro adelante ok entonces ahí les va la dinámica primero les voy a decir un número apúntenlo bien este número es el número que utilizamos en los en vivo para que ustedes nos cuenten sus historias el número es el más 52 81 35 67 6754 tranquilos lo voy a volver a decir más 52 81 35 67 6754 lo voy a repetir dos veces más a lo largo del en vivo pero una vez que tienen este número aquí les va a cómo se trata este rollo yo sé que muchos de ustedes ya se saben las dinámicas pero hay gente nueva hay personas que llegaron hoy por el en vivo que tuvimos con culto a la noche y dijeron que iban a estar en este en vivo el día de hoy hay otros que se están topando este en vivo porque lo vieron ahí señalado entonces por respeto a esta persona solo lo menciono muy rápido para que se entienden cómo es es que tenemos unas dinámicas en las cuales el ganador o más bien nos van a mandar las respuestas de cada una de las dinámicas al celular que les di y ahí vamos a elegir un ganador el ganador es el que nos va a contar su historia las dinámicas son diversas son distintas algunas son por suerte otras son por una cuestión de velocidad otras son por conocimiento y la idea es que al final todos tengan oportunidad de contarnos su historia les voy a repetir una última vez el número antes de iniciar con la primera dinámica apunten más 52 81 35 6 7 6 7 5 4 y recuerden si les está gustando esto con sus likes nos ayudan un montón a saber que esto es de su agrado como no podemos estar viendo todo el tiempo el chat entonces con él los likes nos damos idea de esto les está gustando también con los corazoncitos que nos ponen ahí nos damos cuenta de ah les está gustando la temática que vaya para allá esa es la forma en la que se hace este diálogo visual en la que entendemos que lo que estamos haciendo es de su agrado una vez dicho esto empecemos con la dinámica y la primera dinámica que vamos a hacer el día de hoy es la de los amantes del miedo como son los amantes del miedo es bien sencillo marijo digo yo abusando porque es mi invitada marijo va a ser una pregunta que solo una persona que verdaderamente le gusta la temática de terror podría responder si tú como que te gusta como que no pero nunca te has metido mucho difícilmente la respondes por suerte tal vez pero difícilmente vas a ver el dato marijo va a hacer esa pregunta y la persona que me envíe la respuesta al celular va a ser la que nos cuente su historia así es que todo esto lo estoy haciendo para darle tiempo marijo para que vaya pensando esa pregunta y una pregunta que solo un amante del terror una amante del terror pueda saber ya la tienes sí pero a ver déjame la formulo bien en mi mente para que se entienda claro 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 mientras recuerden son dinámicas diferentes no todas van a ser esta hay una dinámica donde vamos a preguntar algo de los canales hay otra donde les hacemos una les decimos una palabra secreta y el primero que le escriba gana después de los que han estado participando les hacemos una llamada al azar los que hacen el super chat ellos van a tener oportunidad de entrar en un grupito chiquito para que también nos cuenten su historia y bueno hay otros que van a hacer adivinar algo y el punto es que todos tengan oportunidad de participar para contarnos su historia de terror su historia de terror no tiene que ver con los mundos capalaches es algo que hayan vivido van a tener cinco minutos para contarla y si tienen varias historias de terror cuéntenos una y en el siguiente digo pueden seguir concursando nada que volver a ganar pero la siguiente vez que gane nos cuentan la siguiente y así no la llevamos ahora sí marijo venga la pregunta a ver a ver si la entienden si no tú me ayudas a formularla cuando escuchan a la llorona si la escuchan cerca qué significa esa no ocupa reformularse por favor si escuchas cerca a la llorona qué significa qué significa listo tenemos ganadora mira oye para la gente bien inteligente tenemos un chorro de amantes del terror porque creo que aquí me están llegando más de 50 personas que me están respondiendo significa que está lejos muy bien muy bien ahora sí querida ganadora dime por favor si estás lista les cuento la dinámica yo les voy a decir estás lista me escriben por ahí que están listos y una vez dicho esto yo les hago la llamada y el resto vamos a escuchar su historia vamos a ver vamos a ver vamos a ver querida ganadora estás lista si estás lista ponme aquí en el chat lista muy bien comenzamos esta historia en tres en dos en uno bueno hola buenas noches de casualidad estamos hablando con la ganadora la primera ganadora de esta noche que nos va a contar su historia de terror sí 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 ay qué emoción muchas felicidades la primera vez que participé y ganaste no no gané no no gané esta esta vez después de cuatro cinco en vivo que dije ah voy a participar entonces qué emoción escuchen todos eventualmente todos van a tener oportunidad de ganar y contar su historia sean pacientes participen y con eso en algún momento les va a tocar pero a ver cuéntanos por favor desde dónde nos escuchas saludos desde aquí de Bolivia aquí son las diez y media de la noche un abrazote hasta Bolivia y esta es una hora tremenda para escuchar una buena historia de terror así es que por favor cuéntanos tu historia tengo una que siempre quise contarla y por ahí como que en el chat la estaba medio contando claro es sobre supongo o bueno llegué a la conclusión de que era una bruja eso fue hace muchos años atrás ahorita tengo treinta y un años y cuando nos sucedió a mi hermana y a mí teníamos la edad de estaba yo como en kinder por ahí punto unos cinco años y mi hermana unos cuatro por ahí aproximadamente sucede que no voy a decir mi nombre completo por ahí alguien me reconoce pero seguramente en algún momento va a ver esto mi hermana es algo muy personal para que entiendas un poquito en esa época tenía a mi papá que estaba en prisión y bueno la prisión es súper súper alejadísima de de la ciudad esto es en la ciudad de Santa Cruz una prisión muy conocida bastante grande y al ser bastante alejada también tiene una seguridad muy muy interesante hay un primer muro donde hay como una casetita es como una habitación donde entras te revisan y después de eso tienes que caminar aproximadamente unos casi trescientos metros no sé no sé si han reducido eso para entrar y llegar mejor dicho a una segunda muralla y todo todo ese trayecto es de unos trescientos por cuatrocientos metros cuadrados desierto es pura arena ese lugar hasta llegar a la segunda muralla sucede sucede que en ese momento como ya íbamos íbamos demasiado seguido a visitar a mi padre en esa época me acuerdo me acuerdo que mi mamá llevó unos queques para vender y le hicieron quedarse los guardias ahí un rato porque querían comprarle y mi mamá dijo pueden ir entrando mi hija claro que si ya le conocen que allá lo ubiquen a su papá y que lo reciba ahí en la puerta ya nos vamos caminando mi hermana iba por delante y de repente veo la sombra de un ave en la arena y era aproximadamente como mediodía y claro el sol a mitad del cielo cuando de repente veo que se hace un poquito más grande la sombra y dije uy está bajando miro hacia arriba y se ve un ave que era bastante grande yo solo vi que era muy muy negro y no le di mucha importancia pero si me sentí asustada porque cuando vi a la sombra como que empezó a dar vueltas y círculos círculos alrededor de nosotros y comencé a ver que se iba agrandando como mi hermana iba por delante le grito le grito por su nombre corre corre le digo corre y vamos ya aproximadamente caminando unos 50 metros esto era fue muy rápido y mi hermana volteé a verme y yo solo vi la sombra sentí algo detrás de mí su cara de terror de mi hermana no te puedo explicar que yo ya no quise voltear no quise voltear solo vi como que la punta de las alas de los extremos medio que miré y salimos corriendo seguimos corriendo hacia el frente cuando escuchamos la voz de mi mamá gritando nuestros nombres y nos detenemos así corrimos un buen tramo nos dimos la vuelta y dijo por favor espere en medio y nos miró así como asustada y dijo ¿por qué estaban corriendo? mami lo vio ¿qué cosa? mi mamá no vio nada pero nosotros sí eso fue horrible ¿por qué llegué a la conclusión de que podía haber sido una bruja? porque después de tiempo comencé a ver me topé con un video que decía que las brujas se convertían en pájaros y de esta forma le era más fácil la idea rogarse a los niños lo que me sorprende es que mi hermana y yo sí vimos algo pero mi mamá no vio nada ¿esto recuerda ¿qué año fue? soy un poco mala con las matemáticas pero hace unos 25 años atrás ¿qué año sería? estamos hablando como inicios finales de los 90 inicios de los 2000 sí 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 exactamente exactamente o sea tú y tu hermana eran niñas sí éramos niños eran niñas en ese tiempo dime sí eran niñas en ese tiempo ¿verdad? sí estuve hablando con ella hace dos años atrás y le dije oye ¿te acordás? estuve viendo un video así de brujas y le explico la cosa y le digo y se me queda mirando y le pregunté si se acordaba de esa vez que habíamos ido a visitar a nuestro papá y ella me mira y se pone pálida y dice no te puedo creer porque ay yo pensé yo tengo ese recuerdo muy claro en mi mente pero yo pensaba que era una pesadilla un sueño y le dije no imposible que tengamos el mismo sueño pero pasó así o sea le conté desde mi mi ángulo y ella me dice yo vi que era negro negro y enorme no pude ver bien la cara pero medio que recuerda que parece haber visto un par de ojos rojos pero la verá muy negra y enorme casi del tamaño de mi papá mi papá mide aproximadamente es bastante alto mide 1.96 por ahí ok ya ya gracias gracias por la historia está tremenda ahorita voy a complementarla con unos datos de cosas que me han contado con eso te agradezco mucho y si llegas a tener más historias que contar sigue participando por favor oh claro que sí ay tengo varias horrible ándale bien 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 mantente y también recuerda que las puedes mandar por audio y en el whatsapp y le contamos por ti pero las narras muy padres es que a ver si sigues participando oh ya gracias te mandamos un abrazo gracias por la oportunidad besitos a los dos me encanta el programa me encantan estos envíos ay que linda muchas muchas gracias gracias abrazote hasta Bolivia gracias chau 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 fíjate que en Monterrey Marijo complementando hubo una temporada que hablaban de unos pájaros gigantes en el que uno lo relacionaban con una bruja en que fue en una zona que se llama aquí en Monterrey bueno en Nuevo León que se llama Guadalupe y decían la bruja de Guadalupe que te con unos policías pero después conocí a una persona que vivía en ese tiempo en esa zona y ella hablaba que mientras en las noticias hablaban de la bruja en las casas hablaban de unos pájaros que medían casi unos 70 de alto perdón medio hipo y oye puros ataques aquí puros achaques de raros por andar hablando de brujas me pasa y después pasaron muchos muchos años y me topo una persona que no es de esa zona y no en esa temporada sino más de 30 años después y habla acerca de que un día su esposa creo que recién tiene un bebé y están viviendo en una casa nueva y separa un pájaro que mide o sea dice era un pájaro que me llegaba al hombro robusto con un pico enorme algo que jamás en la vida he visto y menos aquí en Monterrey que yo sepa no hay de ese tipo de especies en esta zona y se separa fuera de la ventana y está viendo directamente al bebé y si no le aparta la mirada y empieza a pegarle con el pico al vidrio del cuarto como queriendo entrar mi esposa está paniqueada va y abraza al bebé quiere salir y ese pájaro le clava los ojos a ella y la va siguiendo es como si estuviera cazando y se estuvo un muy buen rato cuando volví a entrar salimos cuando volví a entrar ya no estaba esa cosa ahí y ya no la hemos vuelto a ver pero no sabemos que era no nos daba la impresión que fuera propiamente un animal o sea se veía mucho más inteligente que un animal entonces si ha habido estas historias muy muy locas con pájaros enormes fíjate que complementando complementando tu complementación este ¿qué complementarios andamos hoy? adelante en en San Luis Potosí bueno está la Huasteca Potosina ¿no? y allí hay una ciudad que se llama Valles en Valles había un edificio bajito o sea no hay muchos edificios que me acuerde porque hace mil años que no voy pero bueno el caso es que había un edificio y ahí en la punta había como una antena larga ¿no? o sea hasta arriba y ahí se vio como un pájaro enorme igual como lo que tú me estás diciendo como de un metro setenta o algo así estaba recargado en el en la antena esa entonces la gente desde abajo pues le llamaba la atención porque era una cosota como peluda ahí pues recargada y nadie se animaba a subir para ver qué era lo que había o sea le tomaban fotos desde abajo y todo y sí se veía que era una una pues criatura muy grande y como pero acá no lo decían tanto como como bruja sino que como en la Huasteca Potosina es mucho de Nahuales entonces decían que era un Nahual lo curioso es que esta criatura duró en la misma posición días o sea dos, tres, cuatro, cinco días de que pasaban y estaba exactamente igual y de repente desapareció o sea así como pareció así desapareció entonces pues decían pues quién sabe qué habrá sido quién sabe quién estaba vigilando pero no se animaron a subir no se animaron a subir a ver qué era pero de que era una criatura como entre un decían que parecía entre un pájaro y un murciélago o sea se veía que tenía alas pero no no vieron qué era ay entre un pájaro y un murciélago qué fea imagen qué fea imagen y ¿recuerdas en qué época fue eso de lo de San Luis? y yo creo como que habrá sido década ochenta setenta sesenta no 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 fue en los dos miles este ah los dos miles no no tiene tanto yo creo dos mil cinco porque o sea varios miembros de mi familia son de ahí de valles entonces ellos fueron los que me contaron pero no no yo creo si hace unos quince años una cosa así unos quince años ok ok este bueno vamos a pasar a la siguiente dinámica de para que nos cuenten la siguiente historia ya llevamos una hora la idea es llegar así máximo a las dos horas y todas las historias que se logran en este tiempo son bienvenidas así es que manténgase atento recuerden que hay una sección en la cual le vamos a hablar al azar a las personas a una persona que haya participado así es que si sabes las respuestas de las preguntas o si quieres participar porque tienes una historia participa porque vas a tener más oportunidades de ganar una vez dicho esto ahí va la siguiente dinámica es la de adivina un número entre el uno y el diez marijo está pensando ah no yo lo tengo que pensar porque yo tengo el celular perdón ajá si no iba a ser difícil yo estoy pensando en el número lo tengo en este instante ya el primero que me lo mande y gane y se la bañaron el primero que lo mandó lo mandó correcto wow wow que ni siquiera lo acabamos de decir y ya le adivinaron se la bañó se la bañó a ver porque normalmente tardamos en esta dinámica cuéntame marijo que número hubieras dicho tú entre el uno y el diez entre el uno y el diez cinco hubieras fallado el número el número era el siete y fue el primero que me lo mandó es tu número favorito bueno mi número de la suerte el cinco buen número buen número ¿o era el cuatro? ah a mí me acuerdo es el número que más yo tengo mucho apego o tal vez no es como muy bueno a ver querido ganador a ver me mira hazme un favor me puedes mandar un número desde ese porque no tengo oportunidad ahorita de agregar y sería increíble que ganes puedes mandármelo desde ese número que me estás diciendo por favor y oye un montón gracias queridos fantasmas nocturnos porque todos están participando esta noche es un chorro yo creo que esta es una de las noches que más participación hemos tenido en el envío de historias así es que muchas 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 gracias eso se está poniendo muy bueno y a ver creo que es esta persona listo así es que estás listo para que te marque ya me llegó permíteme ¿estás listo para que te marque? si es así ponme listo bueno adiviné también leo tu mente luego les digo en cuestión de estadística cómo se maneja eso pero les quería recordar rapidito que esto o sea lo que tienen que contestar es por whatsapp o sea porque veo luego que me ponen que ponen aquí en el chat pero tienen que contestar por whatsapp para nosotros bueno el narrador poderles hablar si ganan porque si es para terminando esta historia les vuelvo a repetir el número para que estén atentos con el celular y solo por el whatsapp es donde recibimos las respuestas y ahí es donde hacemos la llamada una vez dicho esto vamos a la siguiente historia de esta noche bueno bueno qué onda qué onda qué ha habido muy buenas noches querido ganador cómo estás bien bien aquí andamos cocinando carnal excelente qué andas preparando pues unas castillitas asadas ahorita me tocó descanso dije wow me va a tocar el primer live pues vamos a checar si le mandamos un mensaje y nos toca qué chido es el primer live que nos acompañas cómo es el primer live que nos acompañas sí porque como trabajo nada más los descargo los escucho en mi trabajo y pues no a esta hora estoy chambeando pero ahorita me dieron descanso pues fue una gran bienvenida entonces para que estés escuchando los lives y claro cuando tengas oportunidad pero genial que ganaste por favor desde dónde nos escuchas y después de eso cuéntanos tu historia bueno soy originario de Veracruz pero actualmente radico aquí en Tijuana en Tijuana ok saludos a toda la gente de Tijuana un abrazo ahora sí este bueno empiezo por favor sí ok esta tengo un chingo de historias pero esta es una que me contó mi papá la verdad me gustó mucho sobre gente sombra o el hombre del sombrero yo ya estoy puesto continúa por favor ok este la historia yo la recordaba porque me lo contaba mi papá hace mucho tiempo pero la al final era diferente de hecho te lo mandé por aquí por igual la historia inicial como me lo contaron es que hace mucho tiempo cuando mi papá era joven conoció un muchacho que trabajaba en una tienda de que vendían ropa el niño era muy apegado a la familia y este cuando iban a comprar el niño siempre decía no me llevan me llevan y en una de esas el señor le dice no pues si te vamos a llevar en contorreo y el niño se aferró ese día de que lo fueron a llevar a donde compraban ahora si era mercancía pero le dije no que pues no porque iban a traer mercancía y pues no iba a caber en el carro y el niño se aferró tanto y que se quedó en la casa de los señores y se metió en el carro y ahí se quedó dormido porque como salen así en la madrugada esos tres cuatro de la mañana para llegar temprano allá a la hora que abren la tienda se quedó dormido dentro del carro y los señores dicen no pues ok los vamos a llevar agarraron y cerraron el carro con llaves son carros de los viejos en el transcurso de la madrugada como a la dos tres de la mañana escuchan que le están hablando y escuchan que un niño está llorando estarían los señores y se encuentra que es un un este un señor que va a la mispa que tiene sus sembradíos que se encontró al niño a que será unos trescientos cuatrocientos metros en una cuneta donde corre el agua que el niño estaba llorando el señor iba a su milpa y encontró escuchó que estaba llorando el niño se acercó y le dijo de que 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 le había pasado y el niño cuenta de que ahora sí en el transcurso de la madrugada un señor le estuvo tocando la ventana que se tenía que bajar del carro el niño el niño cuenta que pues no le vio la cara y nada más vio que era una sombra negra pero que traía un sombrero en eso el señor arrancó abrió la puerta y lo agarró de los pies y todo el transcurso de ahí donde estaba el carro hasta la cuneta se la llevó arrastrando si no fuera por el señor que iba a la milpa pues que le escuchó y se acercó pero cuando se acercó no me estaba el niño los señores que venden tienda pues se sacaron de onda pero dice no pues a lo mejor el niño sonámbulo caminó según yo al final de la historia es de que ya no se llevaron al niño y los dos señores se fueron a la tienda llegando a la ciudad en el transcurso de la autopista del malecón se impactaron con un trailer y los dos señores murieron ese es el final de la historia que yo me acuerdo pero mi papá me contó que no era el final ahora si los niños los señores en ese tiempo cuando llegó el señor el de la milpa a decirle del niño que estaba ahí se lo llevaron fueron y el niño estuvo ahí en el accidente de la autopista los dos señores murieron pero al niño no le pasó nada solamente terminó con pequeños raspones ok 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 esto recuérdame digo no sé si puedas decir si no lo puedes decir no lo digas en qué pueblo fue y más o menos en qué época fue pues mi papá dice que estaba joven le calculó que unos de 10 a 15 ahorita actualmente tiene como 50 años no son muy buenos para las matemáticas unos 40 40 para atrás ok acá más o menos este fue en el municipio de Sotiapa Sotiapa en Veracruz y el accidente fue en la ciudad de Coatzacoalcos en la entrada en el puerto de Coatzacoalcos ya 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 muy muy buena historia muy buena historia están digo sabemos que Veracruz ciudad mágica y tiene muchas muchas leyendas entonces está extraño no sé no sé si es propiamente el hombre del sombrero porque hay varios hombres del sombrero y este el hecho de que haya tenido contacto y haya movido a la persona me suena a otra cosa pero no deja de ser una historia súper súper atrasadora y voy a apuntarla ahí para tener un dato más muchas gracias mi hermano sí sí ok está bien te mando un súper abrazote y sigue participando porque traes historias buenas tengo más tengo una del sombrero y una de gente sombra ándale va para la siguiente si vuelves a ganar ahí nos eches una de las dos ya está carnal y saludos a toda la recita abrazote ay el hombre del sombrero sacan este hombre del sombrero era como bueno no sé no sé es que el hombre del sombrero por lo general no interactúa no se escucha la voz y genera muchas emociones y tiene ciertos rasgos y también el sombrero es bien importante el sombrero es súper importante porque la gente cuando habla de un hombre del sombrero se imaginan un sombrero pero no todos están hablando el mismo normalmente el hombre del sombrero el tipo de sombrero que trae o es el de copa o es el sombrero tipo Dick Tracy detective pero no sé por qué me dio la impresión y debí haberle preguntado a mi brother bueno te tengo en línea el sombrero que tenía qué tipo de sombrero era si me lo puedes mandar aquí por el whatsapp estaría genial pero estoy pensando que no era ese tipo de sombrero por el tipo de interacción que tuvo y no sé tú lo pones como bueno pues se podría decir como que protegió al niño ¿no? por sacarlo del vehículo ajá pues sí si pudiera ser o sea como que sabía que iba a haber un accidente y protegió al niño sí que le dijo te tienes que bajar te tienes que bajar y se lo lleva y lo deja en otra en otro punto sí ponle tú que a lo mejor este el modo pues sí estuvo de terror pero pues finalmente lo pues sí lo rescató lo protegió el sombrero que me pones que es un sombrero normal es un sombrero vaquero supongo ¿verdad? o sea sombrero habitual que se usa y sí sí exactamente usa sombrero de los que montan a caballo y esa entidad fíjate que voy a creer esto porque si la interpretación de Marijo es correcta me da la impresión y me puedo estar equivocando pero suena a las descripciones que algunos dan de ángeles de la guarda que está extraño con sombrero con sombrero de vaquero no 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 es por eso son sombras que no distingues tanto que sí te hablan y que normalmente te sacan de situaciones que son mortíferas te sacan de ahí y te ponen en otro punto pero los he escuchado como viejitas como muchachos como chavos con traje y hasta con maletín en este caso parece que está vestido como alguien de la región y justamente lo que hacen es mimetizar a alguien del entorno para que tampoco cuando lo vea salga tan extraño te imaginas en el entorno que nos está planteando ver una persona vestida con un traje del siglo XVI con un sombrero de copa que es esto lejos de darte confianza sería como que raro lo desconocería entonces normalmente las historias que es por ponerles un nombre por la verdad no tengo idea de que sean pero por ponerles el nombre de ángeles de la guarda porque parece que están cuidando la persona escuché de una chica en Monterrey que ella está en un está en un día muy lluvioso de hecho esa historia la subimos estaba muy muy fuerte está en un día súper lluvioso el carro derrapa da vueltas se va como trompo y se va directo a un río y ella está a punto de matarse y por alguna situación dice ella que logra ver como un tipo de ala dice literalmente vio un ala así gigante que aleteó y gracias a eso el carro se alineó tantito bajó la velocidad dice y no se fue hacia el río topó dice pero no yo iba a alta velocidad y iba en trompo no topó ligerísimo contra un árbol al punto en el que no quedó ni marcado el carro por eso y donde estoy ahí era tanta la lluvia que el río estaba subiendo el caudal y me podía llevar y un sujeto un muchacho totalmente empapado en una zona en la que no hay peatones porque no hay calles para peatones ahí dice viene caminando muy campante me da la mano y me dice te ayudo a salir entonces ella voltea y le dice gracias gracias entonces gracias como que agarra onda que se tiene que salir de ahí se baja del carro va caminando y donde voltea no hay nadie y cuando le pregunto rasgos de la persona dice no no me acuerdo no me acuerdo o sea era como que la forma de una persona pero no veía rasgos eso pasa mucho también como en accidentes de que la persona no se puede mover o de que o sea que está grave y muchas dicen que se le acerca a alguien mantenerlos tranquilos de que no te preocupes ahorita viene la ambulancia este respira no te está saliendo tanta sangre bla 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 y que ya cuando llega pues sí la policía de la ambulancia le dicen ay este aquí alguien está ayudando no hay nadie o sea ajá y eso pasa eso pasa mucho esa experiencia que normalmente alguna vez estuve en algún accidente en Monterrey y lo que pasa cuando alguien está auxiliando es que o toma el control de la situación porque pues la otra persona está herida pero va va siendo o sea hace continuos contactos con la persona y la persona nota cuando se va o esta persona habla con las autoridades y ya los deja cargo entonces en estos casos no ocurre eso nunca hay esa interacción y al final la persona está sola en la situación pero a salvo y tranquila está bien loco ¿verdad? sí pero bueno es vaquero creo pudiera decirse que de los que ocupan los que montan hermano gran historia gran historia me gustó me dejaste ahí con este nuevo personaje porque recordemos que el hombre del sombrero pese a que ahorita hay un tema mucho de ambigüedad de que no necesariamente es bueno el hombre del sombrero va muy ligado a posesiones demoníacas a personas que tienen casos súper aterradores a personas que terminan traumatizadas entonces no por clasificación de bueno pero digamos que no te vas a llevar una experiencia bonita no te vas a llevar una experiencia Disney con él y en este caso pareciera pareciera que a pesar de las circunstancias fue una experiencia buena así es que lo dejamos ahí en un quién sabe quién será pero está interesante vamos a la siguiente dime generalmente generalmente las personas que se topan con el hombre del sombrero se asustan mucho o sea a lo mejor no lo pueden ver bien o no pasó nada más que simplemente lo vieron y la sensación que les generó siempre es terror puro o sea terror de sal huyendo de aquí ponte a salvo no genera otra cosa como de que ay qué será eso no siempre es terror absoluto 100% de acuerdo contigo de hecho a mí el primer personaje de terror que recuerdo tal vez hubo otro pero que recuerdo que me llamó la atención porque me daba un miedo espantoso era Freddy Krueger este mono con la cara quemada y las uñas bueno la esta herramienta para podar árboles que son como garras largas de metal y sombrero bueno me enteré cuando investigué del hombre del sombrero que está basado en el hombre del sombrero porque el autor él tuvo él lo vio de niño el hombre del sombrero y dice que quedó tan aterrado y tan impactado que dijo que algún día escribiría una historia basada en ese monstruo y es Freddy Krueger y Freddy Krueger definitivamente en los clásicos especialmente en las primeras entregas tiene esa alma de ser algo que su simple presencia te deja intimidado y con mucho mucho temor y te sientes como vulnerable entonces yo creo que deja la esencia de más o menos cómo es una experiencia frente a esta entidad pero bueno vamos ahorita a la siguiente actividad ¿qué te parece Marijo? tenemos dos opciones tú elige si palabra secreta o pregunta que sólo van a poder responder seguidores yo creo que pregunta que sólo pueden responder seguidores pero la vez pasada como fue en mi canal lo pregunté yo ahora como es el tuyo te batí va que va pregunta que el número que el número primero otra vez por favor ah claro que sí gracias 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 por recordar el número va ahí les va lo voy a repetir dos veces para la gente ahorita vi que alguien preguntaba cómo podemos participar en esto es muy sencillo les voy a dar un número de celular apúntenlo les doy estos segunditos para que vayan abriendo para que puedan apuntar más 52 81 81 35 6 7 6 7 5 4 va de nuevo más 52 81 35 6 7 6 7 5 4 en la siguiente dinámica lo voy a volver a repetir para que no estén paniqueados déjenlo guardado porque ahí es donde ustedes participan les vamos a hacer una pregunta les voy a hacer una pregunta y me van a mandar a ese celular la respuesta el primero que le envíe la respuesta correcta esa persona gana y yo le marco por teléfono para que nos cuente su historia así es como se participa hay diferentes dinámicas pero todas son respondiendo por el celular y yo le marco el ganador y dicho esto vamos a hacer la pregunta para gente que solo sé solo me puedo dar la respuesta si sigue realmente este canal ay claro que sí ¿cuál fue la primera colaboración con un canal grandote de muchos seguidores que se hizo un hablemos de lo que no existe? está difícil y está muy fácil a la vez ¿cuál fue la primera colaboración con un canal grandote que se hizo un hablemos de lo que no existe? la primera persona que responda esa persona gana no 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 los que me están diciendo cuando colaboramos no eran grandotes no te estás acercando te acercaste pero no casi le dieron pero todavía no les falta les falta les falta por ahí van exactamente exactamente ganaste les voy a dar la respuesta me pusieron el documentalista el documentalista fue hace un mes espérame tantito el canal tiene dos años me ponen ahí emisiones podcast Paco Arias ya son canales muy grandes pero cuando iniciamos e hicimos colaboraciones éramos canales todos muy chiquitos la primera persona con la que se hizo una colaboración creo que era grandote fue con Paranormal Stories by Marijó que está el día de la oficina sí entonces ahorita ya me lo pusieron y bien oye yo sabía que era difícil fue hace que hace un año hace creo que ya va a cumplir el año fíjate de esa colaboración sí verdad y y ese es que fue muy rápido porque colaboré contigo y yo siempre dije o sea yo siempre he dicho que he estado muy agradecido contigo porque realmente era un canal de 10 mil seguidores o algo así y tú fuiste súper linda conmigo y me dijiste claro que sí vamos a hacer un video y platicamos bien a gusto y me contaste sus historias y eso y gracias a ese video hubo muchos creadores de contenido que dijeron ah pues si estuvo Marijó demos de la oportunidad a este loco y gracias a eso se hizo una temporada larga de muchos creadores de contenido que tenían experiencias paranormales y que las contaban y de cierta manera se transformó en una firma del canal que los creadores de terror vengan aquí a contar las experiencias que han tenido así es que Marijó muchas gracias y pues tú fuiste la respuesta ganadora de hoy ah que bueno a ver estás listo querido ganador si estás listo por favor me ponen aquí Paco Arias recuerden que Paco Arias y yo cuando nos conocimos los dos estábamos empezando o sea literalmente los dos nos hablamos el día de ya estoy monetizando en YouTube ya logramos la primera meta entonces estábamos en eso los dos y bueno una vez dicho esto hacemos la tercera llamada de esta noche yo no conozco ¿no conoces a Paco? luego te lo presento es un buen amigo muy buen brother saludos al buen Paco buenas noches buenas noches ¿acaso estoy hablando con el querido ganador el tercer ganador de esta noche? así es narrador qué gusto y el gusto el gusto es nuestro por favor dinos desde dónde los escuchas de San Salvador Salvador ah un abrazo de toda la gente de San Salvador ahí tengo muchas muchas amistades un abrazo cuéntanos mi hermano cuéntanos tu historia por favor pues esta historia pasó hace unos ¿qué? 10-11 años 10-11 años a mi esposa la operaron de la de una hernia en la columna ok y para eso pues tuvo que ir a un hospital de las especialidades del del seguro social es un hospital bastante bonito relativamente nuevo es un edificio con menos que 9-10 pisos pero como que los primeros 4-5 pisos son donde están las áreas de operaciones clínicas farmacias todo eso y como el piso 6 para arriba están los ya las habitaciones para los internos para los pues pacientes internos y ella estaba como en el piso 7-8 y son estas salas comunales que tienen si uno entra y tienes que 4-5 camas a cada lado y al fondo un ventanal entonces pues es 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 bastante es bastante rara la 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 ambientación porque bueno uno siente bien bien inusual a lo que uno está acostumbrado de ver en los hospitales porque si tienen el panorama como de la ciudad a la altura que está y todo eso bueno bueno más o menos para les darles una idea de cómo se ve estos estas habitaciones de hospital cuando ella le ingresaron le ingresaron como un lunes creo yo y a la habitación a donde la llevaron de las que 8-10 camas solo había una cama ocupada y ella iba a ser la segunda huésped ahí en esta habitación pues se instaló se quedaron saludó a la señora era una señora ya bastante señora otro que estaba en la habitación se quedó el siguiente día regresamos a visitarla y cuando le pregunto pues cómo te fue la noche frío calor qué pasó y dice en ese momento se se llevaron a la señora a hacerle un examen no sé qué y se quedó se quedó la habitación sola solo besábamos los dos a la hora de la visita y me dice ay mira que la señora que tengo aquí de room me dice ay mi hijita qué bueno que usted ya me vino a hacer compañía porque viera qué hacer es estar aquí sola bla 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 y bueno ya estoy todo normal pues uno dice no pues sí qué feo estar enfermo pasar tanto tiempo solo y le dice la señora a ver si ahora que usted me está acompañando ya no me vienen a visitar como así señora si es que viera que yo hace un par de días estaba aquí sola ya bien noche y de repente en la madrugada media noche andaba una señora vestida de negro y se vino a meter a la habitación se me acercó me saludó por mi nombre me preguntó que cómo estaba me dijo que que ya pronto pues iba iba a ir mejorando fue bien amable conmigo pero cuando la señora se fue como para para despedirse a veces uno lo que tiende a hacer es tocar el hombro tocar la pierna entonces dice que la señora la agarró como del del tobillo así un como un apretón como diciendo bueno ya mucho gusto me voy y le dice y la señora estaba tan tan fría como si me hubieran puesto un pedazo de hielo en la piel uy y pues se fue la señora le dijo bueno buenas noches mucho gusto fulanita y se fue así es que a ver si ahora que estamos las dos aquí ya no nos vienen a visitar y mi esposa quedó así como que quien la había venido a visitar segunda parte de la historia mi mamá es enfermera y trabaja en el seguro social también y al rato llegó mi mamá también a visitar y me dice fíjate que estaba hablando con las compañeras de la de la estación de enfermería que está aquí en el piso y me estaban contando lo primero así como que hola fulanitas cómo están cómo les ha ido cómo ha estado todo está movido ay y tal le dicen se llama Berta anoche anduvo por aquí la pelona como así sí fíjense que estaban las compañeras de turno y como que en estos días han dado por aquí la pues ya saben ya se imaginan quién porque nos botan los los expedientes nos vuelan las páginas nos botan los los frasquitos que tenemos a veces para para armarlas las medicinas así es que nos han andado visitando por aquí y pues dicen que andaba andaba de 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 visita social la la señora de ya entonces estuvo como tres o cuatro días no pasó nada eso pero toda la noche pensaba aquí que ya le llegaban a visitar también ya qué fuerte historia definitivamente los hospitales son de los lugares donde siempre ocurren cosas aterradoras bueno no siempre no 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 hay que hacerlos así como que lugar de del miedo pero cuando ocurren cosas ahí dejan anécdotas tremendas qué bueno espero que tu esposa haya salido muy muy bien de la operación y que el día de hoy esté todo muy bien y que quede nada más para esta anécdota sí muchas gracias te mandamos un súper abrazo y gracias por habernos contado la historia y queda para una más de la pelona la pelona me gustó mucho la pelona andando por el hospital suelta muchas gracias un abrazo hermano un abrazo fíjate que en los hospitales yo la verdad así honestamente yo jamás había tenido como que una correlación entre cuestiones paranormales y y hospital nunca 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 jamás hasta que tuve el canal empecé a ver que había demasiadas historias de eso antes de eso neta no o sea había escuchado la planchada y si aquí en no te reíste cuenta de dos hospitales donde se supone que se aparece me topé una persona que me contó que ella conoce un hospital que un piso entero lo eliminaron nadie puede entrar porque ocurrían cosas aterradoras pero todo me sonaba la neta leyenda urbana después salieron familiares que habían tenido experiencias de ese tipo y dije no manches después salieron amigos cercanos que habían tenido experiencias de ese tipo y dije neta o sea si pasan cosas en hospitales y finalmente o sea el remate fueron unos amigos doctores que me contaron dice mira no es así como que siempre no es como que todo el tiempo pero te aprendes a hacer güey porque si tienes muchos años en el hospital dice lo que yo es forzoso lo he visto en mínimo en tres es que donde estás con el expediente y la pluma dejas tú las cosas dice y de la nada porque ahí no hay como que en el que él estaba dice no hay como que se pueda formar una ventisca porque no no es no hay manera dice y de la nada un viento que sale de ningún lado te levanta las cosas y te las avienta para un extremo del cuarto este chisteos sonidos que no vienen de tuberías que parece que te están hablando a ti dice si te topas con esas cosas pero usted tiene que aprender a no prestarles atención entonces hospitales a tú tú tienes alguna vez te ha pasado algo en un hospital Majo si una vez neta si yo yo me había tenido una operación yo tenía como unos 18 y 19 años aproximadamente y y me operé entonces mi mamá se quedó ahí ya sabes de que se puede quedar ahí alguien a a dormir contigo si pero de donde estaba mi cama a donde estaba mi mamá eran unos tres metros o sea si estaba grandecito el cuarto y yo pues estaba en mi cama y al lado había como una mesita como un buro o algo así y ahí estaba el control de la tele y me acuerdo que eran como yo creo entre 2 y 5 de la mañana porque ajá me estaban dando los rondines de noche las enfermeras y así ok entonces entraban y me decían así como muy despacito de que ay buenas noches solo voy a revisar y yo así yo no puedo dormir yo tengo el sueño muy muy extremadamente ligero entonces entre tanta gente que estaba pasando pues no no pude dormir absolutamente nada y me acuerdo que yo estaba nomás así pasándola y la tele se prendió la tele se prendió y yo estaba viendo y de repente la tele se empezó a subir y yo así como y volteaba a ver a mi mamá y mi mamá estaba dormidísima dormidísima y volteada y yo dije ¿dónde está el control? y el control estaba en la mesa hasta que les digo a un lado de mí y yo así como ok y yo le decía mami mami porque yo quería que la apagara porque yo no me podía mover o sea hacía unas horas que había salido de la operación pero mi mamá no se despertaba y yo así como no alcanzaba el control o sea me tenía que pues enderezar para alcanzarlo y la tele se seguía subiendo y cambiando de canal y todo y yo me quedaba entonces total ya en la desesperación de que se escuchaba un ruidazo sí me levanté y mi mamá y fue cuando me escuché me dijo ¿qué pasó? prendiste la tele y yo es que yo no fui ¿cómo lo vas a hacer tuyo? ve dónde está el control no lo alcanzo mi mamá ah y la apagó y fue así como ok todo confuso ¿no? se volvió a acostar y volvió a pasar otra vez se volvió a prender la televisión de la nada o sea ¡qué loco! ajá y no duda ya ves que antes con digo ahorita como todo es stream y son canales de YouTube y todo está en computadores diferente pero antes notabas cuando había un ritmo de una persona que nada más le estaba cambiando por cambiar y cuando alguien se quedaba veía se quedaba un ratito y no, no me gusta lo cambio me quedo viendo un rato lo cambio ¿cómo era el ritmo? o era como cámbiale, 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 cámbiale cámbiale, volumen, volumen no, era era random la verdad es que no no recuerdo haber visto si nada más vi como que se subió y se empezaron a cambiar los canales y pues bueno cuando yo tenía 18 o sea hace un año ajá no, bueno hace más de perdón tardé dos segundos en captarla pero claro que sí hace seis meses sí, claro o sea los acabo de cumplir ayer este bueno en ese entonces cuando yo tenía 18 no había de que se puede prender desde por allá no, no, no o sea era de controlito entonces no por ahí no iba ya o sea si no si es que si no eran con el control no la prendías de otra manera y no no existía o sea no sé si para entonces ya estaban los celulares los smartphones pero las aplicaciones salieron como hasta la quinta o sexta generación o sea como tres años después de que salió el primer smartphone que ya algunas traían simuladores de señal y a mí me tocó tenerlos y no funcionaban bien entonces sí, es como no, no, no no existía nada nada de esto o sea era a la antigüita control directo a la tele para que prendieran wow wow buena historia buena historia ya nos estamos acercando al final de este episodio en vivo nos quedan nada más dos dos prácticamente de las dinámicas que vamos a hacer les voy a volver a repetir el número para que lo puedan apuntar es la última vez que lo voy a repetir esta noche así es que guárdenlo ahí va el número es el más 52 81 35 67 6754 va de nuevo más 52 81 35 6 7 6 7 5 4 tenemos dos dinámicas más la posibilidad de una tercera si nos mandan superchats si nos mandan superchats esa persona la primera que nos envíe va a ser la persona que nos cuente la historia pero como asturita no ha habido superchats entonces solo quedan dos dinámicas una vez dicho esto vámonos con la palabra secreta marijo y quédense todos al final porque al final vamos a llamar al azar a una de las personas que estuvo participando esta noche así es que marijo como eres la invitada por favor piensa en una palabra o una frase secreta y como es la dinámica gente marijo dice la palabra y el primero o la primera que lo escriba en el whatsapp esa persona va a ser la ganadora del día de hoy y mientras marijo está pensando en esta frase que va a ser una frase elaborada bien locochona díganos por favor todos que ya tenemos melian magnan melian magnan si verdad melian magnan ay no lo puedo ver melian magnan abrazote hasta canadá tú nos cuentas la historia así es que tú después de la palabra secreta sigues tú melian pero recuerden todos los que participaron al final va a haber una llamada a la sala al que les vamos a llamar así es que quédense hasta el final nada que sales ganado y una vez dicho esto por favor marijo cuál es la palabra secreta la frase secreta va a ser guendigo me persigue por el bosque a oscuras bien fácil no se las dejaste va de nuevo la frase guendigo me persigue por el bosque a oscuras y esperamos esperando ganador ya ganó a ver vamos a ver wow es permíteme 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 a ver a ver a ver porque me están revolviendo me están revolviendo es ya va antes que le pico y no aquí está el ganador es dame un segundo aquí está ganaste listo ya tenemos ganador déjame reviso que si he sido la primera persona sí aquí está ah perfecto entonces en este momento comenzamos con la antepenúltima porque hay dos personas que nos hicieron super chat te late que los dos nos cuenten la historia sí sí muy bien entonces ahorita los del super chat que son rico soto y melian magnan de canadá y rico no sé dónde eras pero los dos nos van a contar su historia una vez dicho esto vámonos con la antepenúltima historia de esta noche vamos a ver ahí está bueno buenas noches estoy hablando con la antepenúltima ganadora de esta noche sí ¿cómo estás? bien ¿nerviosa? muchas felicidades por haber ganado cuéntanos por favor desde dónde nos escuchas de del estado de México de Tecamac de Tecamac o Tecamac 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 te mando un abrazote y a toda la gente de Tecamac un abrazote para todo por favor cuéntanos tu historia ay bueno mira esto le pasa a una conocida de la familia sí ya la conocemos de siempre a ella la operaron muchas veces porque este se separó de su esposo y a ella le afectó mucho porque la engañó ¿no? entonces a partir de eso ella tomó una vida muy este ella le dice de vida loca entonces este éramos cristianos o ella lo es aún entonces este ella tras muchas operaciones en una era una por año y una vez le tocó dos operaciones en un año entonces se puso muy mala ella la dieron por muerta le dijeron a su mamá que se fuera despidiendo ella se puso a hablarle bueno para esto ella cuando se muere porque si la dieron por muerta los doctores ella dice que fue al infierno dice que de repente ella despertó y estaba frente a unas escaleras y a unas puertas enormes y que cuando sintió un aire atrás una sombra enorme se le detuvo y la aventó hacia la pared y ella sintió como tronaron sus huesos y cuando volteó era pues ella dice que sintió que era Satanás el diablo pero cuando volteó no tenía rostro era como todo color como una olla expresa así como como metal sin rostro pero tenía unas alas enormes y dice que mientras la aventaba él se burlaba de ella decía jajaja que de qué sirvió tu vida cristiana y que dónde está Dios ahora y mira dónde estás y yo le pregunté en ese momento si ella pues sabía porque había llegado al infierno y fue cuando me platicó esto de su esposo dice que pues ella nunca lo perdonó y sin embargo pues le dio a la vida loca y salía con uno y con otro y pues dice que ella entendió que por eso fue al infierno pero que Satanás se burlaba de ella que le decía dónde está Dios dónde está tu fe y pues ella entonces para esto su mamá se había comunicado con su pastor y con todos los de la iglesia y pues se pusieron a orar y literalmente ella pues revivió revivió y los doctores pues le habían dicho le dijeron que era un milagro pero pues fue la fe de la mamá y de la iglesia entera orando por ella wow wow gran historia esto en qué año fue fue hace como fue hace como tres años o sea no tiene mucho sí sí porque ella ya se separó de su esposo hace como más de 22 años como 22 años porque fue cuando me comentó que pues ella de tanto odio que le tenía a su esposo se enfermaba y le pasaba una tras otra cosa y era la operaban cada año cada año la operaban y este y ese año la operaron dos veces y fue cuando pues su cuerpo ya no aguantó y pues se murió qué fuerte situación al día de hoy tú que es tu prima ¿verdad? es conocida pues es la mejor amiga de mi mamá pero yo la conozco desde niña de la iglesia ya espero que al día de hoy espero que esté muy bien y bueno ojalá que esto le haya servido para una revaloración de lo que necesite revalorar exactamente muchas muchas gracias por tu historia estuvo tremenda y nunca había escuchado una descripción así de una entidad no yo tampoco está llamativo ¿verdad? sí porque no tenía rostro y dice que era como como todo de metal y tenía unas alas enormes wow wow una descripción más de un ángel malvado muchas muchas gracias y sigue participando por si tienes más historias por ahí sí saludos narrador y amarillo un abrazote bye 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 es la primera descripción de satanás que me la ponen así está está loco sí sí ¿todavía has escuchado alguna descripción así? no bueno la gente dice como que se parece mucho a una cabra ¿no? como una cabra parada en dos patas o sea como entre cabra y persona ah bueno sí las descripciones que hacen casi desde el medievo ¿no? del mono rojo cuernos y patas de chivo es que bueno ¿tú viste alguna vez la serie de Sabrina? o sea me la quise aventar la nueva sí es muy muy buena a mí me encantaba no sé por qué ah porque ya no pude entrar a Netflix ya no le seguí pero pero o sea la manera en como lo ponen se me hace como muy acertada se podría decir ¿la recomiendas? está muy buena sí súper recomendada ya 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 me la voy a aventar me la voy a aventar para que la comentemos por cierto a ti te gusta lo de simbología y todo esto y este o sea como hay mucho que analizar pues en la serie yo siento que por eso también te puede gustar mucho sí todo lo de semiótica a mí me tiene me vuelve loco me vuelve loco entonces sí se va a poner bien bien loco bien gracias por la recomendada esa nadie me la había recomendado de Sabrina vamos aquí con Melian con Rico y con Chamaco por favor mándenme los tres un mensajito obviamente cada uno por separado en el que pongan ahí Melian Rico Chamaco y son las personas que nos van a contar las últimas historias de esta noche bueno esa y al final rematamos con la llamada al azar o sea de todos los que participaron hoy le vamos a marcar uno al azar así es que quédense al final porque nada que eres tú y tenemos por aquí ya tenemos a Melian comenzamos con Melian Melian ¿estás lista para que te marque? si estás lista ponme ahí lista y te marco vamos a ver ¿qué tal? ¿qué tal les está pareciendo este en vivo querida familia nocturna? ¿les gustó la temática de los apalaches? ¿les están gustando las historias que nos están contando? ¿qué prefieren? ¿con este ritmo o con la ruleta del miedo? ¿qué les está gustando más? háganoslo saber para ir teniendo idea y también gracias por sus likes gracias por sus comentarios recuerden que con eso nos ayudan mucho este proyecto para llegar a más personas y para que puedan continuarlos en vivo necesitamos que el grupo vaya creciendo poco en poco para que digamos bueno si los podemos seguir haciendo nada que se pueden hacer más días a la semana o ir viendo qué les podemos proponer que sea interesante pero bueno ahí nos pasan el feedback por el correo de Marijó o lo pueden ir poniendo también aquí en los comentarios y mientras voy diciendo esto le marco a Melian que va a ser de las últimas personas que nos cuentan las historias hola Melian yes oye muchas gracias por el super chat muy agradecidos de nada me encanta colaborar soy tu fan ay qué linda qué linda desde cuándo empezaste a escuchar el podcast desde el principio desde el episodio uno bueno creo que en el número tres me uní wow de todas maneras ya me enganché ya me enganché qué padre qué linda te mando un super abrazote y cuéntanos por favor que nos escuches desde Canadá cuéntanos tu historia bueno pues yo soy mexicana y desde hace seis años me vine a vivir acá a Canadá de hecho ya te mandé la historia y me encanta que podamos platicar en vivo porque de verdad que porque sé que eres bien curioso y haces un montón de preguntas hazme dudar de lo que viví con gusto porque si me tienes acá de onda mira yo nunca he sido no me considero especial ni condón ni nada de eso y este nunca había yo visto nada he vivido cosas sobrenaturales en mi casa cuando era yo pequeña y todo pero nunca me había pasado lo que me pasó acá en Canadá yo vivo en una ciudad chiquitita que se llama Susan Murray en Ontario frontera con Michigan y este un chorro de frío y todo pero no es Canadá no es un país que sea muy viejo o sea la ciudad donde vivo tiene como 150 años una cosa así y yo pues yo estoy de Yucatán y ya sabes ahí sí claro como 600 años un día fui con una amiga no era la primera vez que visitaba yo esa tienda cabe aclarar es una tienda acá pues los pueblos son tienen una calle principal donde están todos los edificios antiguos que son edificios de ladrillo que tienen como 100 150 años y en esos edificios tienen puestas pues ya sabes tienditas esa tiendita es una tiendita que vende cosas religiosas pero no sólo de la religión católica sino cristiana venden biblias cristos cartas de todo lo que te puedas imaginar cristiana y fue acompañando a mi amiga entonces cuando tú entras a la tienda la tienda la tienden dos viejitos que son los dueños de la tienda de siempre entonces un pueblo chico no se conoce yo no porque yo acabo de llegar hace 6 años pero pues todos los que habitaban antes se conocen fueron a la escuela juntos ya sabes iba yo con mi amiga mi amiga es más grande que yo 70 años tiene ella íbamos yo entré a la tienda y vi al señor siempre es la viejita la que atiende pero esta vez estaba el viejito solo en la parte de atrás de la tienda tienen como un cuartito que tiene como lo que son los saldos las cosas que tienen así como de oferta y tienen dos mostradores uno adelante y uno en medio llegadito casi casi a la entrada de ese cuarto y mi amiga obviamente cazadora de ofertas se va hasta atrás y ahí me voy yo siguiéndola se me hizo curioso que la tienda no estaba todas las luces encendidas solo estaba encendida como que la parte de adelante y el cuartito de atrás pero la parte del medio donde estaba el otro mostrador como estaba el viejito solo yo creo que para ahorrar en luz pues no la tenía prendida estaba sola la tienda solo éramos mi amiga el viejito y yo estoy caminando y de repente vi sentada así como que en una silla levantada en el mostrador una niña ya sé ustedes dicen que no existen las niñas fantasmas vi una niña pero no la vi ni transparente no la vi la vi como si estuviera lloviendo cualquier persona y hasta se me hizo extraño yo dije niña en la tienda sentadita en lo oscuro dije que onda pues cuando me le quedo viendo ella me sonríe pero así como que la sonrisa pícara de que chispas me cachaste ya sabes así como que que ay sorprendida y se agachó y yo dije ah quieres jugar esta aburrida quieres jugar y ahorita que yo pase junto al mostrador te voy a decir hola para jugar con la niña pero te digo la vi clarísimo ella era blanquita cabello negro castaño oscuro así muy erizado como hasta el hombro estaba vestidita con una blusita blanca con cuello azul que tenía unos muñequitos tenía un pantaloncito como de tela de camiseta azul marino igual que el cuellito de su de su camisa de su playerita y este y se agachó pues cuando yo di la vuelta yo llegué al mostrador y me di la vuelta no había nadie le di toda la vuelta al mostrador me fui para atrás no se oyó la puerta de que nadie saliera nada y yo dije qué onda no me asusté no sentí frío no sentí de hecho fue así como que ya esto qué onda dije luego me quedé pensando dije cuántas personas no me he topado y hasta a veces saludo gente o algo así y gente que me ve dirá esta loca está hablando sola o algo así porque no se veía fantasmal pues cuando mi amiga salió y ella fue a pagar lo que sea que había comprado que ya ni me acuerdo que era yo me paré y ella le empezó a preguntar oye cómo está tu esposa bla bla y el señor empezó a decir bueno pues vine solo hoy porque mi esposa está enferma que se siente mal bla bla lo que sí me dio a mí cuando vi a la niña y después en lo que estábamos en la tienda una sensación como que la niña estaba ahí por él no sé por qué sentí ese como que ese sentimiento de que ella venía acompañándolo a él salimos de la tienda y todo y yo le pregunté a mi amiga porque pues ve que se platican de la familia y todo y yo dije las conoce y me dice ella no sí muy trágica su historia ellos tenían cuatro hijos y en un incendio murió una de sus hijas cuando era chiquita wow ajá esa es mi historia oye en algún momento llegaste a ver la fotografía de la niña no 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 para corroborar obviamente no no y ni le dije nada al señor se me hizo se me hizo que si alguien viene a mí y me dice algo así no le voy a creer ya sabes y como que no aquí la gente es muy diferente y para qué perturbaros la paz también o molestarlos es cierto exacto exacto oye gran historia gran historia no tengo mucho que aportarle o cuestionar porque es diferente cuando ves algo de reojo notas que algo que se movió y volteas y no tiene forma si estás viendo directamente a los ojos y estás viendo una forma humana y algo tan tan claro tan nítido y después te asomas y no está creo que solo deja dos opciones o era una persona que se movió muy rápido y sabe jugar bien a las escondidas o no era una persona o sea no no hay como que más cosas que dar de vueltas no es que estuve ahí después como 20 minutos y le di vueltas a la tienda y yo me quedé yo me quedé con esa con esa duda claro porque te digo nunca en mi vida había yo visto algo así como que sabía yo solamente su carita de sorpresa así como de de chinga me cachaste y se escondió rápidamente como jugando ya pero nunca me había topado con algo así nunca he visto nada yo te digo yo no me considero una persona que pueda verlos oye y sentirlos tal vez pero verlos no nunca lo volviste a ver fue la única vez he visto a otra persona no en el mismo lugar algunos días después vi a un hombre en esa misma calle en esos mismos edificios no en la misma tienda vi un hombre entrando y cuando quise yo dije pues está abierto me apuré para llegar y estaba en la tienda todo pagado buena historia voy a revisarlas ya vi que tenías iguales que me enviaste si te envié varias a ver a ver cuando platicamos otra vez va que va Miriam muchísimas gracias y mil gracias por tu apoyo de nada para servirles cuídense mucho abrazote igualmente bye 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 que buena historia no manches niños fantasmas a mi me ponen la piel chinita ya se me me te voy a contar en lo que voy a ver aquí están ya si ya están los dos chicos ok en lo que les doy les mando la llamada es estás listo les cuento algo que me sucedió y te cuento a ti marijo algo que me pasó la semana pasada que estuvo lo voy a decir a mi me sacó esta es la primera vez que si me sacó un susto quiero decir otra palabra pero me sacó un susto para que me entiendan pasaron dos cosas en un día no yo no lo pongo en paranormal lo cargo totalmente a que me puse susceptible resulta primero una situación super random super random veo a una chica locutora en instagram y dije oye no manches tiene muy padre el carisma habla padrísimo hace un genera un feeling muy bonito le voy a mandar un mensaje le voy a decir oye no te ha pasado algo paranormal para que te vengas al canal a contarnos y en eso como que se saca de onda quien eres tú yo no la conocía ella no me conoce a mí la vi y dije si ella tiene alguna historia estaría bien padre que venga para acá entonces random le mando el mensaje resulta resulta que si nos conocíamos nos conocimos hace como 25 años literalmente en su fiesta de 15 años porque un amigo ese día me dijo oye quieres ir a cenar una amiga cumple 15 años y fuimos a cenar una casa y resulta que era la quinceañera jamás nos volvimos a ver hasta este día que le mando el mensaje cuando ella vio el mensaje me empieza a responder y después le mando un mensaje de voz y dice esa voz me suena en algún momento yo ya la había escuchado y me dice ¿de dónde te conozco? y yo no tengo idea la única Rox que conozco es y ya resulta que si era esa Rox y yo era esa persona entonces fue muy rato bueno pues resulta que tenía un chingo de historias muchísimas 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 viene al estudio y me cuenta una de una niña fantasma que no era una niña pero no era una niña está al rato te cuento la historia y la gente va a estar la próxima semana para que la vean mal pedo perdonen la palabra feo fea la situación fea así fea la situación oye yo me quedo un poco susceptible porque hubo algo algo medio rarito mientras grabábamos ya no les voy a contar detalles para que porque la idea no es darle vuelo a eso pero estuvo medio rarito y yo me quedé nervioso se va la chava yo me tengo que quedar aquí para terminar un montón de trabajo al final estoy solo en el estudio y en algún momento digo sabes que ya ya no aguanto tengo mucho sueño y me faltaban un par de horas para pasar por mi esposa entonces me tiro y digo me voy a dormir un rato o sea saqué una almohada me echo en el piso y escucho una voz de una mujer que me habla en el oído marijo me sacó no 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 me paré como no me he parado en 15 años asustado totalmente alerta y yo te pasaste hace mucho o sea me habló una voz de una mujer en el oído pero que te dijo inteligible porque estaba medio estaba dormido y me despertó entonces fue una voz muy dulce con un tono bien específico y fue algo o sea era como hablándome pero no entendí y no le iba a dar tiempo ni me iba a poner a conversar me paré volteé como suricata y me salí de aquí y una vez dicho esto vámonos a esta historia estoy a punto de embarcarte en 3 2 1 es el buen chamaco hola chamaco como estás hermano buenas noches bien que gusto escuchando pero escuchando déjame cortar nomás el youtube para que no vaya a interferir claro que sí claro que sí adelante ok ya se escucha mejor listo no pues buenas noches y por los buenos que tenemos a Marijó para atrás y ya es la segunda vez que que se me hace entrar al canal con un placer con un placer escuchar tus historias por favor venga ok primero antes que nada les tengo una pregunta a ti a Marijó es sobre lo que está pasando en el trabajo ya después me ha visto la historia del trabajo también ok el viernes pasado encontraron ok yo trabajo en una cementera si tienen arena en un lado y tierra en el otro ajá en el lado de la tierra está la entrada ahí encontraron una gallina muerta tripas o intestino no sé cómo lo quieres llamar y fotos adentro a mi patrón el hijo de mi patrón son americanos ellos no quieren mucho de la brujería y eso pero yo estoy con la curiosidad de qué será porque ellos el viernes la quemaron ellos lo llevaron a un tambo de la basura quemaron todas las fotos y todo lo que encontraron el sábado pasado fuimos a trabajar ya como a las doce a las doce salimos y volvieron a encontrar pero esta vez solamente un puño de fotos con nombre de las personas atrás y sangre estaban enterradas pero yo estoy con esa curiosidad no hay nadie en el trabajo ningún trabajador de ahí son pura gente que no conocemos pero no sé el por qué estarán haciendo eso a ver si narrador o marijón sepan algo de eso el por qué están haciendo eso ahí en el trabajo yo sé bueno tengo una idea a ver lo que quieran ahí más que nada si el el negocio de tus patrones es como muy creo que les está yendo muy bien ajá pero espero es como cortarles ahí el rollo esto le pasó a mi abuelo también justo con gallinas con fotos con todo pero dicen que mientras más tú creas más le das poder a esto entonces mi abuelo lo que hacía era barranle no pasa nada y nunca pasó nada entonces yo creo que más bien es como tú que tanto poder le das a esta situación y si ellos lo quemaron así como si nada pues igual ahí queda nada más pero el objetivo de esto es fregarles el negocio sí sí porque son puros latinos mis patrones son americanos pero las fotos son de gente hispana y son se miran mexicanos no de otra raza se miran más como tipo gente de Jalisco de Michoacán y tienen su nombre y apellido y todo ya no sé si han encontrado ahorita pero han estado yendo pero creo que no hasta ahorita no sé pero si está medio creepy eso está medio raro fíjate que dentro de la entiendo de la santería o del palo mayombia hay algo que le llaman entierros y lo que buscan también es como afectar la salud de las personas y normalmente a esas personas empiezan a deprimirse empiezan a tener situaciones paranormales empiezan a tener sueños que no los dejan dormir y empiezan a tener como muchos efectos en su salud y esos a veces a veces tengo entendido que van de la mano junto con sacrificios de animales fotografías de las personas y enterrar las cosas bajo tierra entonces de cierta manera pareciera que puede ir por ahí si no va hacia el negocio que yo estaba de acuerdo con Marijó que puede ir hacia el negocio pero si no va hacia el negocio están utilizando un lugar como tipo cementerio para hacer eso pero pero realmente creo que no es mi tema de expertise es meramente una especulación si yo también dije si es lo que yo había escuchado de los cementerios y los ríos que usan para eso los ríos se prestan porque en la noche creo que cambia todo la no sé pues como que se presta más el río de eso sí he escuchado pero en tierras así no sé hay hay muchas cosas en esta viña del señor y en este caso del señor oscuro así es que hay que tener cuidado nada más o mantenernos alejados pero a ver por favor cuéntanos tu historia ok ya hace unos 3-4 años empezaron a pasar cosas en el trabajo yo ya yo ya tenía conocimiento por la persona que te dije que conozco que es Miriam y mira o siente cosas y había ya sabía más o menos de cosas para normal para mí me encanta eso pero empezaron a pasar cosas y ya alguien me dijo que le tiraron una lámina a un muchacho del trabajo y yo le fui y le pregunté y le digo que con lámina y eso esa y yo me quedé agua de ser un señor que se llama Juan como es bien vago le iba a haber sido Juan y dice no pero no está aquí ya después me lo encontré al señor ese y le pregunté como se llevaba bien conmigo le dije tú no le tiraste y dice no yo no estaba aquí y empezaron a pasar más cosas así se oían ruidos a un troquero de ahí que como ellos entran a las 4 de la mañana había un señor que es el mayor ya no está ahorita ahí con nosotros pero ese señor ya tiene más de 70 años él llegó una vez y dice que a él le chiflaron pero el señor no tiene miedo a eso dice el que volteó al parqueadero del estacionamiento están todos los carros de los que llegamos ahí dijo ya el señor se quedó con quien va a ser yo soy el primero entonces él siguió y se pone a dar vueltas al señor a caminar ahí en la una hora se pone a caminar y pero al que sí le pasó más más feo fue a un troquero que llegaba a dejar cemento como a las 12 una era el último son dos habemos dos turnos el de la mañana y el de la noche el de la noche sale como de tres a doce y media de la madrugada o una de la mañana ese muchacho llegó temprano y a esa hora nomás se quedó uno de los trabajadores eso y a él le decía oh hazme el favor de dejarme la puerta abierta ya y ahorita me espera y pues ya cierro ok no pues ya a esa hora ya está todas las láparas apagadas ya no hay luz entonces tenemos un baño ahí y al muchacho dice que le estaban chiflando y pues él ya volteó y le dijo como le dicen bueno al muchacho ya le dijo bueno ya voy pero volteé pues no miro a nadie y ya se quedó como chingado y no pues ya se metió al baño se metió a usar el baño se estaba lavando las manos y en eso pues ya ves que la luz del baño estaba prendida se marcaba lo de la puerta el reflejo de la luz salía lo de la marca de la puerta en cuanto pasó de la luz de la puerta que entró a la oscuridad dice que sintió un cansancio como si trajera a alguien encima y pues ya él se quedó así como no sé qué es esto y pues si se fue caminando así porque no había nadie ahí el muchacho el otro estaba ya en el estacionamiento y a él pues como pudo llegó al troque y ya cuando llegó al troque pues ya se sintió más se sintió como más ya pudo caminar mejor pero si se fue bien asustado soy yo a la persona que conozco yo le platiqué porque una vez me habló por teléfono y ya me dijo como está todo todo bien me preguntó por mi mamá en ese tiempo mi papá vivía todavía me preguntó cómo estaban y ya le dije todo está bien y ya en eso me acordé y le dije no nomás que están pasando cosas aquí en el trabajo y ya me dijo qué está pasando no sé han estado tirándole lámina a la gente o ruido y ya le empecé a platicar y ya me dijo ok toma fotos alrededor de donde están pasando las cosas y me los manda le empecé a tomar fotos así videos y se los mandé ya me mandó una foto para una de las fotos que le mandé yo pues ya me la mandó para atrás y me dijo miras algo ahí le digo no y ya la empezó a cambiar así a blanco y negro no sé qué tantas cosas le hizo y ya me dijo no miras nada le digo no y ok ya la última foto que me mandó ya me la mandó marcada y pues si se miraba la cara de una persona ella me dijo esa persona es una persona como de 50 años dice más o menos un poquito más bajito que tú y poco cabello y pues ya cuando me describió la persona yo a ese troquero lo conocí ese troquero tenía un año que había fallecido pero ya cuando me empezó a practicar pues yo me quedé como pues si puede ser él porque esa persona falleció de una manera de un coraje hubo una discusión con su familia por creo que su mamá falleció un año antes cuando andaban peleando las casas y terrenos que tenía la señora y de un coraje le pegó un paro cardíaco y ya al último si me di cuenta como que ella arregló eso porque si cambió como la semana de que yo le dije eso pero que ella fue y se metió al trabajo y como que arregló con esa persona como que esa persona no se había dado cuenta y ya me dijo que a lo mejor esa persona al tocar al troquero que te digo al que se sintió como un peso encima de él no lo estaba queriendo dañar sino como que nomás lo tocó y fue que le empezó a absorber como la energía pero si ya ya se mejoró todo y hasta ahorita no hasta ahorita ya no se han vuelto a escuchar cosas y ya lo último antes de que arreglar eso a mí sí me había pasado que dijeron mi nombre yo traía dos audífonos estaba escuchando música y ya fue cuando escuché mi nombre clarito así y ya me quedé me quedé así como yo pensé que me estaba hablando uno de los con los que trabajo ya volví para con él él estaba trabajando y ya va enfocándome aunque traigo la música arriba del 50% como pudo haber escuchado mi nombre clarito clarito así como si me hubieran gritado y ya fue cuando le platiqué y pues ya arreglo todo eso pero hasta ahorita ya no ya gracias a Dios te digo no era de que querían hacerle daño a la gente como que nomás querían llamar la tensión pero pues si resulta que fue ese troquero ya ya muchas muchas gracias por la historia aterradora aterradora un gran product twist que no me esperaba está muy buena y gracias por compartir hermano antes de que me cuelgues yo te sigo a ti desde que tenías 39 mil suscriptores en hablamos de lo que no existe ah si entonces estamos hablando de como el episodio como el 50 más o menos no sé pero a mí a mí quien me llevó para allá fue estívales yo de ese carnal ya tengo como tres años siguiéndolo un abrazote un saludote que creo que acaba de regresar de Japón espero que estés muy bien que chido que chido que llegaste por acá y sabes que sabes que es lo que me conectó ahora sí que a todo esto a Juan Ramón fue cuando me puse a investigar el claso de Juan Ramón y pues ya ahorita sigo te sigo a ti a Paco y a Marijón genial vengo siendo estiva libre oye para la gente por lo que acabas de decir para la gente que nos escucha ahí está la entrevista con la mano peluda en el canal de hablemos de lo que no existe en el cual nos cuenta realmente que fue lo que le pasó a Juan Ramón y lo del caso Josué y todo eso y puede ser que les guste estuvo muy interesante la platicita otra cosa antes de ya va a ser la última yo me puse a investigar con la persona que te digo que es una amiga y está medio o sea ella me platicó lo que se puso a sentir miró el video y fotos de Juan Ramón y me platicó todo sí ella sin conocerlo ella me dijo lo que había pasado lo que ella lo que ella había mirado se puso a mirar todo eso oye ya un día de estos a ver privado ahí te la mando y ya si tú la quieres hacer pública por privacidad de Juan Ramón por respeto a Juan Ramón sí pero sí está medio ahí te la mando y ya tú te pones a analizarlo lo que te platiqué ahí si la quieres platicar luego tú le buscas la manera ya me gustó ya me gustó te agradezco mucho ok ya está ahí Marijó me da gusto ya estás de regreso y pues yo soy del ahora sí que de hueso colorado fanático de ustedes y ahí vamos a estar bienvenido nos vemos en el siguiente muchas gracias gracias ya está bye me quedé dice me quedé como la chimoltrufia es putrefacta dice buenísimo también el episodio con Uriel de la secta sí oigan es que hoy en la mañana hubo un episodio con un brother de culto a la noche Marijó más allá de anuncio han sido cosas que han estado pasando que como que llega un momento en el que haces esto y se vuelve ligeramente cíclico que es un poquito de lo mismo y la historia de hoy remató él con una historia de una secta y de repente dijo algo que yo de qué carajos estás hablando estuvo demasiado fuerte no lo puedo repetir porque de hecho sentí donde dijo eso que yo me van a censurar este video al instante de buenas no lo censuraron pero está está muy fuerte luego te la cuento acabándole en vivo tomando un mensaje yo pero bueno vámonos ahora sí con el último super chat y después la llamada random así es que recuerden cinco minutitos por favor si tienen varias historias nos cuentan nada más una para poder terminar vamos con el último del super chat que dice vamos a ver vamos a ver es que duda mi hermano tú eres el que nos mandó el super chat y no he podido a ver dice por aquí ok no he podido contar está difícil para las personas que están participando y no han podido contar recuerden que con paciencia son de tres a cinco llamadas que tenemos por episodio que nos cuentan sus historias pero con todos va a haber oportunidad de que las cuenten ya hoy pasaron personas que nos habían dicho unos fueron la primera vez y otros han sido la quinta vez pues eventualmente van a ganar recuerden que recuerden que al final vamos a hacer una llamada random y el simple hecho de haber participado pues te vuelve como una posibilidad de que seas la persona que nos cuente la historia una vez dicho eso vámonos con la penúltima llamada del día ¿no se escucha la lluvia? no para nada ¿no? buenas noches ¿puedes bajarle por favor al en vivo? a ver mejor ¿listo? ¿cómo estás mi hermano? qué gusto saludarte muy bien buenas noches para ti para Marijó ¿cómo están? muy bien muy bien oye muy agradecidos por el super chat gracias por el apoyo de los canales oh no no hay problema cuéntanos por favor primero ¿desde dónde nos escuchas? yo vivo en Estados Unidos específicamente en el estado de Colorado ok ok y cuéntanos por favor tu historia que ya estamos aquí al pendiente mira pues es una historia este que me pasó a mí estoy nervioso porque pues es algo que pues es una historia como triste pero como que pues ahí los voy a poner como medio a pensar en el año pasado el año pasado el agosto 21 este este esto cayó en un domingo y entonces yo había trabajado todo el el sábado este el viernes aquí estuve en mi casa visitándome mi hijo mi único hijo que que tenía y pues de él se trata este estoy nervioso no te preocupes no te preocupes tú tómate tu tiempo este haz de cuenta que aquí estuvo y yo andaba trabajando afuera andaba este limpiando mi yarda y y haciendo unas cosillas yo soy divorciado y pues este niño pues era mi único hijo que tenía entonces haz de cuenta que estaba ese viernes vino y lo le pregunté si tenía hambre y me dijo que que sí y y ya le dije pues pues vente vamos para adentro a ver que que encontramos a él le gustaba mucho que yo le hacía unos tacos de de este yo le decía de carne asada pero realmente era como una carne que venden aquí en Estados Unidos que le hicimos carrasera carrasera ok sí entonces le hice yo sus tacos y todo se comió no me recuerdo exactamente cuántos pero sí se comió algunos él no toma no tomaba soda él siempre tenía que tenerle sus aguas sus aguas y así él tenía 19 años entonces haz de cuenta que ya estuvimos ahí jugando comió nos salimos afuera a la yarda y estuvimos jugando y todo y me dijo que pa ya me voy porque tengo que ir a hacer unas cosas ok su mamá de él cumple cumpleaños el 20 de agosto él falleció el 21 entonces haz de cuenta que ya se fue y todo en la tarde en la tarde unas noches me mandó un texto y me dijo pa qué vas a hacer mañana y le dije pues creo que voy a trabajar le dije por qué porque cuando él me hacía esas preguntas era que quería venir a verme pero él siempre me preguntaba para que yo estudie si estaba en la casa entonces haz de cuenta que ya este día me dijo qué va a hacer mañana le dije pues a lo mejor voy a trabajar le dije pero si quieres venir tú sabes que yo siempre estoy aquí en la casa después de las más tarde a las 3 de la tarde me dijo ok dijo está bien si llevo a una amiga pues yo creo él él quería como pues su noviecita no, no no sé exactamente y hasta la fecha no sé este entonces ya le dije yo no, no te preocupes le dije está bien le dije está bien le dije tú sabes que yo siempre siempre te apoyo entonces ya este me dijo ok entonces el sábado yo trabajé hice lo que tenía que hacer mis cosas y todo pero quiero poner algo en contexto ok desde el sábado desde que me levanté yo sentía mi estómago bien vacío como un presentimiento pero no sabía qué era o sea no sabía qué estaba pasando ni nada y era algo bien feo porque no tenía yo hambre no tenía nada yo trabajé bien duro todo el sábado yo nunca recibí ni un mensaje de mi hijo el el en todo el sábado yo no recibí nada entonces yo dije como él era así era como como si se que cuando llegan más de repente era como me daba como ese tipo de sorpresas no era que es que si se como si se en inglés pero no sé como como si se en español en proyecto como no 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 él nomás me llegaba así ya entonces este cuando todo pasó todo el sábado y yo me sentía bien mal de hecho hablé con una de mis hermanas y le dije no sé que tengo siento en mi estómago este un vacío muy muy grande no sé no sé y mi hermana me dijo no 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 te preocupes las malas noticias huelan no te preocupes no te preocupes entonces este pues ya me acosté yo tengo una perrita a que es mitad multis y mitad puro y si lo pegas pues se dice múltipu entonces este ese día como a las eran exactamente como las una como las una y poquito no te puedo decir exactamente la hora pero era más de la una la una y y la una y y algo ok entonces este yo tengo el timbre de de aquí en mi casa a los que viven en Estados Unidos saben que aquí es muy es muy normal que la gente tenga sus timbres de cámara para si alguien viene aunque no timbre estes suenan unas campanitas en tu en tu teléfono y aparte si lo tienes conectado a otro dispositivo entonces haz de cuenta que pues sonó esas campanitas a a esa hora entonces yo dije pues qué está pasando y mi perrita comenzó a ladrar porque ella ya conoce que alguien está afuera comenzó a ladrar bien fuerte y haz de cuenta que este yo mi mi ventana tú puedes ver quién está en la puerta yo me asomé y no había nadie sino que me vuelvo a me vuelvo a recostar en mi cama y cuando cuando me acuesto este haz de cuenta que pues eso fue en el tiempo de calor aquí en en agosto estaba un calorón comenzó este el aire como a meterse pero haz de cuenta que como si tuviera siendo un aire graso y pues tan la perrita comenzó ladre y ladre entonces yo dije a lo mejor quiere usar el baño porque ella me avisa cuando quiere usar el baño agarré la perrita nos fuimos y le abrí la puerta y todo y no o sea no estaba haciendo nada de aire nada 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 ya la perrita eso sus necesidades y lo que sea nos metimos para adentro pero haz de cuenta que yo me me yo me 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 recuesto este yo la primera cosa que se me vino a la mente fue mi hijo pero no pero no pensé como algo le está pasando algo le pasó no nada sino que se me vino a mi hijo pero al mismo tiempo dije dije ah este seguro pues anda en la fiesta no anda anda contento se le olvidó llamarme y no vino así nomás este amanece pero cuando amanece yo me todavía me levanté con ese hueco en mi estómago muy 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 fuerte me voy a trabajar porque tenía que terminar un proyecto que andaba haciendo este yo hago pisos de epoxi para los garajes entonces cuando yo estaba pintando ya la última capa lo que viene siendo lo que cubre el piso que es lo que se hace el vidrio arriba pues no es vidrio es es como un material que es es el que protege tu tu pintura lo que le pusiste es a tu piso este mi mi timbre de mi casa estaba timbre y timbre y timbre pero yo tenía mis manos bien llenas de de pues de este de de la pintura y pues yo no no podía agarrar el teléfono porque pues tenía las manos muy llenas de pintura entonces me estaban a timbre y timbre y yo dije hombre estoy trabajando no puedo contestar a pues al rato veo seguí terminando seguí terminando entonces terminé lo que era todo el trabajo y me este ya pues ya me me dirigía para mi casa pero nunca se me ocurrió ver este los porque puedes ver los clips cuando vienen a la casa puedes ver tú los clips a quien quien vino a tu casa se quedan guardados 15 segundos entonces no nunca me fijé yo la verdad seguí seguí manejando entonces cuando llegué a una luz no fue antes de llegar a una luz a un a un semáforo este me llama la mamá y me dice ¿dónde estás? y le digo estoy manejando ¿qué pasó? y este me dijo necesito que te pares en un lado no quiero que estés manejando porque algo pasó y cuando ella me dijo eso yo conecté todo lo que yo anduve sintiendo desde el sábado y todo lo que era el domingo me dijo este a el niño porque ella si le decía el niño tuvo un accidente en en su en su auto y y entonces pues yo con mi desesperación yo le dije a ella ¿dónde está? quiero ir a verlo ¿dónde está? quiero ir a verlo y este ya ella me dijo este pues él él ya no está y pues es cuando me dio la la noticia pues de que había fallecido en el en el este en el en el en el accidente a lo que voy yo después que ya pasó todo esto das de cuenta que yo y yo estaba lejos de mi casa estaba como no sé unos 15 minutos este ok bueno ahora pues después de que ya pasa todo tú conectas las cosas ¿no? cuando yo vengo para mi casa a mí pues das de cuenta que yo no sabía ni quién era yo 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 me la verdad yo me perdí yo me yo me pues me no sé cómo explicar me entra un mensaje de mi hijo del teléfono de mi hijo y el mensaje decía dad en inglés pues él siempre me me escribía en inglés y me dijo dad I'm ok eh yo por un momento yo dije esto es una broma o qué de eso yo cuando yo llego a mi casa este yo yo me yo me me metí a mi cuarto y haz de cuenta que yo como todavía no sé si yo solo me quería engañar de que después de que eso no estaba pasando yo decía esto es un sueño esto es un sueño esto es un sueño así y no este desgraciadamente si era una realidad este esto pasó el año pasado apenas hizo un año ahora en agosto eh mi hijo él le tenía él él era como muy muy miedosillo él él no le gustaba como estar solo en lugares que se tratara como de hospitales o así cosas no le gustaba estar solo entonces haz de cuenta que pues yo ese día pues no te puedo explicar porque hay muchas cosas que no me recuerdo muchas 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 hasta la fecha hasta ahorita el teléfono nunca se encontró en el accidente nadie lo encontró y el 15 de septiembre fue mi cumpleaños y todavía me sigue mandando happy birthday de ese teléfono y esa es mi historia mi hermano lamento mucho la situación que que pasaste un digo de las mejores vibras y un abrazo del cielo a este ser querido tuyo que ya trascendió y te agradezco mucho la confianza que nos tuviste por contar tu historia yo siempre he creído y esto te lo comparto es una creencia muy personal que simplemente pasamos a otro plano pero el contacto sigue y mientras sigan vivos en nuestro corazón están ahí con nosotros entonces de nuevo gracias y y bueno adelante te mandamos los mejores vibras y deseos para esta situación no gracias a ustedes por dejarme encontrar la historia mira este deja te pongo otro otra cosita más este yo siento que él anduvo mucho tiempo conmigo porque él los perfumes son muy como por ejemplo yo puedo conocer el perfume si mi amigo lo usa o mi papá o mi hermano lo usa siempre y yo en los primeros cinco días porque a mí no me querían entregar el cuerpo porque como haz de cuenta que falleció otra chavala otra muchacha por razones de la vida la muchacha estaba manejando una moto y ella decidió salir del del bar y pues ella decidió apagar la moto en medio de la carretera era una carretera muy oscura muy está muy solitaria entonces apagó la moto y todo y mi hijo cuando se dio según según la persona que iba con mi hijo porque iba una una muchachita con él y la muchachita no falleció y ella me contó que cuando Ricardo bueno mi hijo se dio cuenta que que mi hijo se llamaba Ricardo también no quería decir su nombre pero pues de todos los periódicos y el internet este cuando él se dio cuenta que pues que ahí estaba la moto ya era muy tarde entonces mi hijo según lo que yo pienso verdad yo no sentí lo que él sintió pero quiso dar el volantazo o sea para salvar a la otra persona y pues cuando su carro dio pues dio muchas vueltas entonces según la según la el certificado de difunción este dice que él tenía muy pocas oportunidades de vivir porque con todos los golpes pues él se golpeó todos sus órganos adentro y y pues no tenía oportunidad de vivir porque pues se deshicieron los órganos entonces a lo que voy es que te digo que te comentaba que yo a mi hijo lo sentí mucho tiempo en un lado de mí el su perfume así bien y yo hasta de hecho llegué a bromear yo le decía hijo yo sé que aquí andas conmigo pero pues te tienes que ir hijo porque pues yo platicaba solo entre mí este porque para mí era muy o sea pues perdí a mi único hijo que tenía y luego todavía nomás estar estar pensando este aquí lo traigo y así no era porque le tenía miedo era porque yo ya tenía que pues decirle adiós y sí como te digo el año pasado iba de camino para Chicago justo el día de mi cumpleaños entonces yo recibí un mensaje y de de verdad yo le hablé a la mamá bien enojada y le dije que por qué me estaba haciendo eso por qué me mandaba un mensaje del teléfono de mi hijo porque yo dije a lo mejor ella lo lo si lo encontró no sé ella me dijo te juro por lo que más quieras que el teléfono nunca se encontró y todo y le mandé una copia un pantallazo de lo que me mandaron y pues ella lo único que me dijo fue pues si crees en algo él él te lo mandó y hasta ahorita este te digo cumplo años el 15 de septiembre y me mandaron otro mensaje de su número de él y dice happy birthday eso es todo nomás y no no tengo miedo la verdad porque pues era mi hijo no no tengo miedo pero sí entonces pasé por eso pero yo siempre que tengo oportunidad yo le digo a los papás que tienen hijos que pues que nunca nunca si sus hijos salen no se vayan enojados con ellos yo no fue mi caso pero la vida cambia en en segundos en segundos este me me quitó a mi hijo y pues así así pasó hermano gracias gracias de nuevo por tu confianza mandamos un abrazo y comunidad háganse presente por favor en el chat todos con hermanitas así yo creo que aquí todos somos una gran familia y que él se esté prestando aquí nuestro brother para contarnos su historia abriendo su corazón yo creo que es apoyo de todos de decirle estamos contigo y hermano adelante son procesos muy difíciles adelante con el duelo yo creo que lo que estás haciendo está muy bien de despedirte decirle que siga adelante yo creo que es una sanación para los dos lleva su tiempo lleva su proceso no deja de ser doloroso pero bueno te mandamos los mejores deseos y las mejores energías bueno pues muchas gracias y gracias por todo el trabajo que por lo que ustedes están haciendo este yo me te encontré por por x motivo de la vida me a mí me gustan mucho así las historias y de repente pues saliste tú y ahorita ya ya soy tu testigo bienvenido a la familia nocturna bueno los fantasmas nocturnos y mira si volteas al chat todos estamos contigo brother pues muchas gracias a todos y y pues para adelante mis mejores de estos para todos ustedes igualmente para adelante aquí todos estamos familia y te mandamos toda esa energía un abrazote hasta luego bye bye bonita noche bueno gracias gracias por la confianza es una historia muy fuerte muy del corazón gracias por la confianza y digo a toda la comunidad que se está haciendo presente gracias creo que son estos lazos que hacemos como familia nocturna no todas las historias tienen que seguirse a lo paranormal terrorífico en este caso qué padre qué padre que todavía sigue este lazo y que estén naciendo como familia el poder trascender al siguiente nivel de relación así es que bueno yo también me tengo que reponer porque fue una historia muy muy fuerte yo ya casi yo ya casi mi celular muere estamos en 6% es posible que Marijó llegue hasta cierto punto quieres digo porque yo sé que vas a arrepentir a la salida quieres despedirte con algo quieres decirle algo a la familia ah pues muchas gracias por sus historias estoy muy contenta de estar aquí de nuevo y recuerden que lunes y miércoles hacemos esta esta dinámica lunes en crónicas del narrador miércoles en mi canal este y pues bueno si de repente me desaparezco es porque el celular se quedó sin fila y pues nada los quiero mucho querida familia nocturna queridos fantasmas nocturnos gracias por haber estado aquí gracias por haber estado esta noche si mal no recuerdo el nombre de la persona fue Ricardo o bueno no Ricardo fue el niño entonces un abrazo hasta el cielo y para la persona que nos contó su historia también toda la familia se hizo presente y te seguimos mandando la mejor vibra gracias por la confianza Marijó demasiadas gracias demasiadas gracias querida Cojo pues estuvo muy bueno el episodio si buenísimo entonces pues nos estamos viendo el miércoles miércoles 7 y media en Paranormal Stories by Marijó el siguiente en vivo recuerden acompáñenos se va a poner muy bueno ahí participan les contamos historias y ustedes nos las cuentan a nosotros que pasen bonito noche y que tengan dulces pesadillas bye 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 ¡Gracias por ver el video!